Cuarta parte. Entramos en otra habitación. Guapos muchachos medio desnudos nos ofrecieron una magnífica comida, frutas, pasteles, leche y bebidas calientes, y mientras nos presentaban los platos hacían mil contorsiones, mil travesuras a cual más libertina. Mis dos hombres y yo comimos largamente. A Minsky le sirvieron cosas más sólidas, ocho o diez trozos de pudín hecho con sangre de vírgenes y dos pasteles de cojones bastaron para hartarlo, en cuanto que dieciocho botellas de vino griego diluyeron estos víveres en su prodigioso estómago. Azotó hasta hacer sangrar a una docena de estos pequeños coperos, con los que buscó querella sin ningún fundamento. Como uno de ellos se resistió, le rompió los dos brazos con la misma flema que si se tratase de la cosa más sencilla del mundo, apuñaló a otros dos y empezamos nuestra inspección. La primera sala en la que entramos contenía doscientas mujeres de veinte a treinta y cinco años. Apenas hicimos acto de presencia, y esta costumbre está consagrada, dos verdugos se apoderaron de una víctima y la colgaron ante nuestros ojos. Minsky se acerca a la criatura colgada, le manosea las nalgas, se las muerde, y al instante todas las mujeres se colocan en seis filas. Recorrimos estas filas a lo largo para ver mejor a aquellas que las formaban. La manera en que iban vestidas estas mujeres no ocultaba ninguno de sus encantos, las ceñía un sencillo ropaje sin velar el pecho ni las nalgas, pero no se veían sus coños, este refinamiento, deseado por Minsky, ocultaba a sus ojos libertinos un templo en el que jamás se encendía su incienso. En uno de los extremos de la estancia había otra sala no tan grande con 25 camas. Ahí ponían a las mujeres heridas por las intemperancias del ogro, o a las que caían enfermas. Si la enfermedad llega a ser grave me dice Minsky abriendo una de las ventanas de esta sala, aquí es donde las pongo. Pero lo cual no sería mi asombro cuando veo el patio al que daba la ventana lleno de osos, leones, leopardos y tigres. No hay duda, digo al ver este horrible lugar, esas son medicinas que deben sacarlas rápidamente del apuro. Por supuesto. En ese lugar no se necesita más que un minuto para curarlas, así evito el aire enrarecido. Por otra parte, ¿qué utilidad puede tener para la lujuria una mujer mancillada, corrompida por la enfermedad? Mediante este procedimiento me ahorro gastos, porque convendréis conmigo, Juliet, en que una mujer enferma no vale lo que cuesta. La misma ley era válida para los otros serrayos. Minsky visita a las enfermas, seis, a las que encuentra solamente un poco peor que a las otras, son arrancadas sin piedad de su cama y lanzadas, ante nuestros ojos, a la casa de las fieras, donde son devoradas en menos de tres minutos. Este es, me dice muy bajo Minsky, uno de los suplicios que más excitan mi imaginación. Te digo otro tanto, querido, respondo al gigante mientras devoraba el espectáculo con mis ojos, pon tu mano aquí, continué, poniéndola sobre mi coño y verás si comparto tu delirio. Me estaba corriendo. Minsky, adivinando entonces que me pondría muy contenta viéndole hacer una segunda limpieza, volvió a visitar las camas, y esta vez hizo arrastrar a desgraciadas muchachas que no estaban allí más que por heridas casi curadas. Se estremecieron ante su suerte. Para divertirnos durante más tiempo, y más cruelmente, les hicimos observar a los furiosos animales en cuyo pasto iban a convertirse. Minsky les arañaba las nalgas y yo les pellizcaba las tetas. Las echan a las fieras. El gigante y yo nos excitamos durante el suplicio, en mi vida he perdido semen de un modo más lúbrico. Recorrimos las otras salas, donde se ejecutaron diferentes escenas a cual más feroz, y en una de ellas pereció Céfir, víctima de la rabia de este monstruo. Muy bien. Digo al gigante cuando mi pasión estuvo satisfecha, estaréis de acuerdo con que lo que aquí os permitís, y lo que yo tengo la debilidad de imitar, es una abominable injusticia. Sentémonos, me dice este libertino tomándome aparte y escuchadme. Antes de condenarme por la acción que cometó, porque veis en esta acción un barniz de injusticia, sería preciso, me parece, sentar mejor las bases sobre lo que se entiende por justo y por injusto. Si reflexionaseis adecuadamente acerca de las ideas que dan estas palabras, reconoceríais que no son más que relativas, y que intrínsecamente no tienen nada de real. Parecidas a las ideas de vicio y virtud, son puramente locales y geográficas, de suerte que lo que es vicioso en París es una virtud en Pekín, y, de la misma forma, lo que es justo en Hispán se hace injusto en Copenhague. Las leyes de un país, los intereses de un particular, esas son las únicas bases de la justicia. Pero esas leyes son relativas a las costumbres del gobierno en que existen, y esos intereses lo son también respecto al físico del particular que las tiene. De modo que el egoísmo, como veis, es en este caso la única regla de lo justo o lo injusto, y, de acuerdo con semejante ley, será muy justo hacer morir a un individuo en este país por una acción que le habría valido laureles en otra parte, así como tal interés particular encontrará justa una acción que, sin embargo, será considerada muy inigua por aquel al que dañe. Citemos algunos ejemplos. En París, la ley castiga a los ladrones, sin embargo, en Esparta lo recompensa, y aquí, entonces, una acción justa en Grecia y muy ilegal en Francia, por consiguiente, la justicia es tan quimérica como la virtud. Un hombre rompe los dos brazos a su enemigo, según él, ha hecho una acción muy justa, preguntadle a la víctima si lo ve así. Por lo tanto, Temis es una diosa fabulosa cuya balanza pertenece siempre al que la hace inclinarse, y sobre cuyos ojos hay razones para poner una venda. Minsky, respondí, no obstante, siempre he oído decir que había una especie de justicia natural de la que el hombre no se alejaba jamás, o de la que se alejaba con remordimientos. Eso es falso, dice el moscovita, esa pretendida justicia natural no es más que el fruto de su debilidad, de su ignorancia o de sus prejuicios, y se da mientras no tenga ningún interés por la cosa. Si es el más débil, se pondrá maquinalmente de este lado, y encontrará injustas todas las lesiones del fuerte sobre los individuos de su clase, si se convierte en el más poderoso, sus opiniones, sus ideas sobre la justicia cambian al momento, ya no habrá nada más justo que aquello que lo halague, nada más equitativo que lo que sirva a sus pasiones, y esta pretendida justicia natural, bien analizada, no será más que la de sus intereses. Amoldemos nuestras leyes a la naturaleza, este es el medio de no engañarnos nunca, ahora bien, cuántas injusticias le vemos cometer diariamente. Hay nada más injusto que las heladas con que destruye la esperanza del pobre, mientras que, por un extraño capricho, respeta la cosecha del rico, y las guerras con que arrasa al mundo entero tan sólo por los intereses de un tirano, y las fortunas de las que permite que goce el malvado, mientras el hombre honrado permanece en la miseria. Esas enfermedades con que arrasa provincias enteras, esos triunfos multiplicados que otorga el vicio, mientras día tras día humilla a la virtud, esa protección que concede diariamente al fuerte sobre el débil, todo eso es justo, pregunto, ¿y podemos creernos culpables cuando la imitamos? Por consiguiente, no hay ningún tipo de mal en violar todos los principios imaginarios de la justicia de los hombres para crearse una nuestro gusto, que siempre será la mejor cuando sirva nuestras pasiones y nuestros intereses, porque esto es lo único sagrado que hay en el mundo, y porque verdaderamente sólo nos engañamos cuando preferimos las quimeras a sentimientos dados por la naturaleza, ultrajadas sólo por los sacrificios que tendríamos la debilidad de hacer. Como dice vuestro semifilósofo Montesquieu, es falso que la justicia sea eterna, inmutable en todo tiempo y lugar, no depende más que de las convenciones humanas, de los caracteres, de los temperamentos, de las leyes morales de un país. Si así fuese, continúa el mismo autor, si la justicia no fuese más que una consecuencia de convenciones humanas, de los caracteres, de los temperamentos, etc., etc., sería una verdad terrible que habría que ocultarse a uno mismo. ¿Y por qué ocultarse verdades tan esenciales? Hay una sola que el hombre deba evitar. Sería peligrosa, prosigue Montesquieu, porque pondría al hombre en constante temor del hombre, y nunca tendríamos seguros nuestro bien, nuestro honor y nuestra vida. Pero, para adoptar ese miserable prejuicio, ¿qué necesidad hay de cegarse sobre verdades tan grandes, tan esenciales? ¿No nos haría un favor el que, al vernos entrar en un bosque donde él hubiese sido atacado por ladrones, nos previniese de los peligros que podían acecharnos? Sí, sí, atrevámonos a decir a los hombres que la justicia es una quimera, y que cada individuo no tiene más que la suya, atrevámonos a decírselo sin temor. Al anunciárselo, al hacerle sentir por este medio todos los peligros de la vida humana, los ponemos en condiciones de protegerse y de armarse a su vez de injusticia, ya que sólo haciéndose tan injustos, tan viciosos como los otros, podrán ponerse al abrigo de sus trampas. La justicia, prosigue Montesquieu, es una relación de conveniencias que se encuentra reglmente entre dos cosas, cualquiera que sea el ser que las considera. ¿Hay en el mundo un sofisma más grande que éste? Jamás fue la justicia una relación de conveniencias que existiese reglmente entre dos cosas. La justicia no tiene ninguna existencia real, es la divinidad de todas las pasiones, éste la encuentra en una cosa, aquel en otra, y aunque esas cosas se contrapongan, ambos las encontrarán justas. Por lo tanto, dejemos de creer en la existencia de esta quimera, que no es mayor que la de Dios, de la que los estúpidos la creen imagen, no hay ni Dios, ni virtud, ni justicia en el mundo, y no hay nada más bueno, útil y necesario que nuestras pasiones, no hay nada más respetable que sus efectos. Voy más lejos, y considero las cosas injustas como indispensables para el mantenimiento del universo, necesariamente turbado por un orden equitativo de cosas. Una vez establecida la verdad, ¿por qué motivo tendría que negarme a todas las iniquidades concebidas por mi espíritu, desde el momento que está demostrado que son útiles para el plan general? ¿Es culpa mía que la naturaleza haya querido servirse de mi mano para mantener el orden en este mundo? Por supuesto que no, y si sólo se puede llegar a este fin mediante atrocidades, horrores, execraciones, entonces entreguémonos a ellos sin ningún temor, hemos cumplido el fin de la naturaleza mientras nos deleitábamos. Continuamos nuestra visita de las habitaciones y pusimos en práctica los principios que acababa de desarrollarme el gigante. Las execraciones que hicimos me agotaron de tal forma que transmití a Minsky mi deseo de dedicar el resto del día al descanso. Con mucho gusto, me dice, entonces pospondré hasta mañana la visita a dos piezas de mi casa que todavía no conocéis, cuyas disposiciones os asombrarán sin duda. Me retiré con Brigani, y al encontrarme sola con el único compañero de viaje que me quedaba, le digo. Amigo mío, no todo se reduce a haber entrado en el palacio del vicio y del horror, hay que salir de él. Mi confianza en el ogro no es tan completa como para prolongar más tiempo nuestra estancia en su casa. Tengo medios seguros para deshacerme de tal personaje, después de cuya muerte nos sería muy fácil apoderarnos de sus riquezas y huir. Pero este hombre es demasiado dañino para la humanidad, comparte demasiado mis principios como para que prive al universo de él. Jugaría en ese caso el papel de las leyes, serviría a la sociedad desterrando de ella a este criminal, y no siento tanto amor por la virtud como para servirla hasta ese punto. Dejaré vivir a este hombre tan necesario para el crimen, no será el amigo del crimen el que destruya a un partidario suyo. Hay que robarle, eso es esencial, tiene más dinero que nosotros, y la igualdad fue siempre la base de nuestros principios. Hay que huir, por goce, y quizá por el placer de despojarnos a nosotros, nos mataría infaliblemente. Por lo tanto, cumplamos nuestros dos objetivos, pero dejándolo vivir. Tengo estramonio en mi bolsillo, durmámoslo, robémosle, quitémosle a sus dos muchachas más hermosas, y huyamos. Esbrigani combatió un rato mi proyecto, el estramonio podría no tener ningún efecto sobre un cuerpo tan grande, una dosis de veneno muy violento le parecía más seguro. Por muy hermosas que fuesen mis consideraciones, se desvanecían ante nuestra seguridad, y, según Esbrigani, mientras el ogro viviese no sería completa. Pero, firme en mi resolución de, mientras pudiese, no hacer caer jamás bajo mis golpes a los que fuesen tan criminales como yo, persistí. Convinimos en que después de haber dormido el ogro al día siguiente, mientras desayunábamos con él, lo haríamos pasar por muerto a fin de no encontrar ningún obstáculo en su gente y apoderarnos así de sus riquezas, y, una vez realizadas las operaciones, nos largaríamos rápidamente. El más asombroso éxito coronó nuestros propósitos. Pocos minutos después de que Minsky hubiese tragado el chocolate en el que habíamos deslizado el somnífero, cayó en tal letargo que no nos costó ningún trabajo convencer a todos de su muerte. Su mayordomo fue el primero en suplicarnos que reinásemos en su lugar, hicimos ver que aceptábamos, y, después de que nos abriese el tesoro, ordenamos que diez hombres cargasen con lo más precioso que contenía. De allí pasamos al harén de las mujeres, de donde nos llevamos a Elise y a Raimonde, dos francesas encantadoras de diecisiete y dieciocho años respectivamente, y volvimos a nuestros coches tras asegurar al mayordomo de Minsky que no tardaríamos en volver por el resto, que era seguro que consentíamos en suceder en todo a su amo, pero que era necesario transportar a la llanura tan brillantes posesiones y renunciar a vivir, como los osos, en un reducto tan terrorífico. Encantado, el hombre nos facilita todo, lo acepta todo, y sin duda debió de ser bien recompensado por el gigante cuando, al despertar, éste se enterase de sus pérdidas y de nuestra evasión. Después de meter en nuestros coches los tesoros que habíamos robado y de subirnos con nuestras mujeres, despedimos a nuestros mozos tras recompensarlos y aconsejarles que huyesen como nosotros y que no volviesen a una caverna donde sus días estarían constantemente amenazados. Nos lo prometieron y nos separamos. Ese mismo día fuimos a dormir a Florencia, y, en cuanto llegamos, nuestro primer cuidado fue examinar cómodamente nuestros tesoros y nuestras mujeres, nada más bonito como estas dos criaturas. Elise, de 17 años, unía a todas las gracias de Venus los seductores atractivos de la diosa de las flores, Raimonde, un poco mayor, tenía un rostro tan excitante que era imposible mirarla fijamente sin emocionarse, ninguna de las dos, nuevas en la casa de Minsky, había sido tocada todavía, y podéis imaginar que esta circunstancia era una de las que más me habían decidido a elegirlas. Nos ayudaron a contar nuestros tesoros, había seis millones en metálico y cuatro en pedrería, plata y letras para Italia. ¡Ah, cómo se llenaban mis ojos de estas riquezas, y cuán dulce es contar el oro cuando nos pertenece por un crimen! Una vez satisfechos estos cuidados, descansamos y pasé entre los brazos de mis dos nuevas conquistas la noche más deliciosa que hubiese tenido desde hacía mucho tiempo. Permitime ahora, amigos míos, que os hable un momento de la soberbia ciudad a donde llegamos. Estos detalles descansarán vuestra imaginación, ensuciada desde hace demasiado tiempo por mis relatos obscenos, semejante diversión, me parece, sólo puede hacer más excitante lo que la verdad, que habéis exigido de mí, necesitará quizá muy pronto. Florencia, obra de los soldados de Sila, embellecida por los triunviros, destruida por Tetile, reconstruida por Carlomagno, engrandecida a expensas de la antigua ciudad de Fiassele, de la que hoy sólo es posible ver sus ruinas, expuesta durante mucho tiempo a revoluciones intestinas, subyugada por los Médicis, quienes después de haberla gobernado durante doscientos años se la entregaron por fin a la casa de Lorena, está regida ahora, así como la Toscana, de la que es capital, por Leopoldo. Archiduque y hermano de la reina de Francia, príncipe despota, orgulloso e ingrato, trápula y libertino, como toda su familia, mis relatos lo demostrarán enseguida. La primera observación política que hice al llegar a esta capital fue convencerme de que los florentinos todavía echaban de menos a los príncipes de su nación, y que no sin gran trabajo se habían sometido a los extranjeros. La simpleza externa de Leopoldo no se impone a nadie, toda la altanería alemana brilla en él a pesar de su traje popular, y los que conocen el espíritu de la casa de Austria saben bien que siempre les será más fácil destruir virtudes que adquirirlas. Florencia, situada al pie de los Apeninos, está dividida por el Arno. Esta parte central de la capital de la Toscana se parece un poco a la que corta el Sena en París, pero sería preciso que fuese tan grande y estuviese tan poblada como esa ciudad con la que la comparamos un momento. El color marrón de las piedras, que sirven para la construcción de sus palacios, le da un aire de tristeza que la hace desagradable a la vista. Si me gustasen las iglesias, sin duda habría podido hacer hermosas descripciones, pero mi horror por todo lo relativo a la religión es tan fuerte que ni siquiera me permito entrar en ninguno de sus templos. No ocurrió lo mismo con la soberbia galería del gran duque, fui a verla al día siguiente de mi llegada. Jamás podré expresaros el entusiasmo que sentí en medio de todas esas obras de arte. Me gustan las artes, me vuelven loca, la naturaleza es tan hermosa que se debe amar todo aquello que la imita. Ah, nunca podré animar con la suficiente fuerza a los que la aman y la copian. La única forma de arrancarle algunos de sus misterios es estudiándola constantemente, solo escrutándola hasta en sus más secretos repliegues es posible llegar a la destrucción total de todos los prejuicios. Adoro a una mujer con talento, el rostro seduce, pero los talentos fijan para siempre la atención, y creo que para el amor propio lo uno es mucho más halagador que lo otro. Mi guía, como fácilmente podéis imaginar, no dejó de llamarme la atención sobre una de las piezas que formaba parte de esta célebre galería, en la que Cosme de Médicis fue sorprendido en una operación bastante singular. El famoso Vasari pintaba la bóveda de esta sala cuando Cosme entró en ella con su hija, de la que estaba muy enamorado, creyendo que el artista trabajaba en las alturas, el príncipe incestuoso acarició al objeto de su ardor de una forma inequívoca. Un canapé se le presenta a sus ojos, Cosme se aprovecha y el acto se consuma ante la mirada del pintor, quien, en ese mismo instante, abandona Florencia convencido de que utilizarían medios violentos para ahogar semejante secreto, y que quien tuviese conocimiento de él pronto sería puesto en condiciones de no hablar de ello. Vasari tenía razón, vivía en un siglo y en una ciudad donde el maquiavelismo hacía grandes progresos, era muy inteligente por su parte no exponerse a los crueles efectos de esa doctrina. Me hicieron observar, no lejos de allí, un altar de oro macizo, adornado con hermosas piedras preciosas que no pude ver sin codiciar. Esta inmensidad de riquezas, se me explicó, era un esvoto que el gran duque Fernando II, fallecido en 1630, ofreció a San Carlos Verounio para la recuperación de su salud. El presente estaba en camino cuando el príncipe murió, los herederos decidieron, bastante filosóficamente, que, ya que el santo no había realizado el deseo, estaban exentos de recompensarlo, e hicieron devolver el tesoro. Cuantas extravagancias surgen de la superstición y con cuanta verdad puede asegurarse que, de todas las locuras humanas, aquella, sin duda, es la que más degrada el espíritu y la razón. De allí pasé a la famosa Venus de Tiziano, y confieso que mis sentidos emocionaron más con la contemplación de este cuadro sublime que con la obra del esvoto de Fernando, las bellezas de la naturaleza tienen interés para el alma, las extravagancias religiosas la hacen estremecerse. La Venus de Tiziano es una hermosa rubia con los ojos más hermosos que puedan verse, los rasgos un poco demasiado pronunciados para una rubia, en las que parece que la mano de la naturaleza debe dulcificar sus encantos igual que su carácter. Se la ve sobre una sábana blanca, esparciendo flores con una mano, ocultando su bonito montecillo con la otra. Su postura es voluptuosa, y uno no se cansa de examinar detalladamente las bellezas de este sublime cuadro. Esbrigani encontró a esta Venus prodigiosamente parecida a Raimonde, una de mis nuevas amigas, tenía razón. Esta hermosa criatura se ruborizó inocentemente cuando se lo dijimos. Un fogoso beso que puse sobre su boca de rosa la convenció de hasta qué punto aprobaba la comparación de mi esposo. En la siguiente sala, llamada, Cámara de los Ídolos, dimos una infinidad de obras maestras de Tiziano, de Pablo Veronés y de Guido. En esta estancia se ha puesto en práctica una idea extravagante. Se ve un sepulcro lleno de cadáveres en los que pueden observarse todos los diferentes grados de descomposición, desde el momento de la muerte hasta la destrucción total del individuo. Esta sombría ejecución es de cera y está coloreada de una forma tan natural que la propia naturaleza no habría podido ser ni más expresiva ni más verídica. Al considerar esta obra de arte se tiene una impresión tan fuerte que los sentidos parecen advertirse unos a otros, uno se lleva la mano a la nariz sin querer. Mi cruel imaginación se divirtió con este espectáculo. ¿A cuántos seres ha hecho experimentar estas terribles degradaciones mi maldad? Prosigamos, sin duda, la naturaleza me impulsó a esos crímenes, ya que me deleita una vez más solo con su recuerdo. No lejos de allí hay otro sepulcro de apestados donde se observan las mismas gradaciones. Destaca sobre todo un desgraciado, completamente desnudo, transportando un cadáver que arroja con los demás, sofocado a su vez por el olor y el espectáculo, cae de espaldas y muere. Este grupo es de una terrible verosimilitud. Después pasamos a objetos más alegres. La sala denominada, La Tribuna, nos ofreció la famosa Venus de Médicis, situada al fondo de la pieza. Cuando se ve este soberbio fragmento es imposible defenderse de la más dulce emoción. Se dice que un griego se inflamó por una estatua. Lo confieso, le hubiese imitado con esta. Al examinar los hermosos detalles de esta célebre obra, es fácil creer, como cuenta la tradición, que el autor debió servirse de 500 modelos para acabarla. Las proporciones de esta sublime estatua, las gracias del rostro, los divinos contornos de cada miembro, las graciosas curvas del pecho y las nalgas son rasgos geniales que podrían competir con la naturaleza, y dudo que un número tres veces mayor de modelos, elegido entre todas las veldades de la Tierra, pudiese hoy ofrecer una criatura que no perdiese con la comparación. La opinión general es que esta estatua representa la Venus marítima de los griegos. No insistiré más sobre un fragmento cuyas copias se han multiplicado de tal forma, todo el mundo puede poseerla, sin duda, pero nadie sabrá apreciarla como yo. La execrable devoción fue la culpable de la destrucción de esta hermosa obra. Imbéciles, valoraban al autor de la naturaleza y creían servirlo destruyendo su obra más hermosa. No se han puesto de acuerdo sobre el nombre del escultor, la opinión general atribuye esta obra de arte aprexitelis, otro sacleómeno, que importa, es hermosa, admirada, esto es todo lo que la imaginación precisa, y, quienquiera que pueda ser el autor, el placer que se obtiene al admirarla es uno de los más dulces de que se pueda gozar. Después mis ojos recayeron sobre el hermafrodita. Sabéis que los romanos, muy apasionados por este tipo de monstruo, lo preferían para sus libertinas orgías, sin duda, es uno de los que tenían mayor reputación lúbrica. Es indignante que el artista, al cruzarle las piernas, no haya mostrado lo que caracteriza el doble sexo, se le ve tumbado en una cama, exponiendo el culo más hermoso del mundo, culo voluptuoso que deseó Sbrigani, asegurándome que había jodido uno de una criatura parecida, y que no había un placer más delicioso en el mundo. Muy cerca hay un grupo de Calígula acariciando a su hermana, estos dueños orgullosos del universo, lejos de ocultar sus vicios, los hacían eternizar por obras de arte. También se ve en esta misma pieza la famosa efigie del Priapo, sobre el cual las jóvenes, por devoción, debían ir a frotar los labios de su vagina. Tiene tal grosor que la penetración hubiese sido imposible, si por casualidad este rito hubiese formado parte de los misterios. Nos enseñaron cinturones de castidad. Y ante la amenaza que hice a mis dos amigas de revestirlas con aparatos semejantes para estar segura de ellas, la cariñosa Elise me aseguró tiernamente que solo necesitaba el amor que yo le inspiraba para mantenerse en los límites de la más estricta templanza. A continuación vimos la más hermosa y más singular colección de puñales, algunos estaban envenenados. Ningún pueblo ha refinado el asesinato como los italianos, es muy fácil ver en sus casas todo lo que puede servir para esta acción, de la forma más cruel y más traidora. El clima es muy malo en Florencia, el otoño es mortal, un trozo de pan que durante esta estación se dejase impregnar por los miasmas de los apeninos envenenaría al que lo comiese, en esta época son muy frecuentes las muertes repentinas, las hemorragias cerebrales. Pero como estábamos al comienzo de la primavera, creí poder pasar el verano sin ningún peligro. Solo dos noches dormimos en el albergue, al tercer día alquilé una soberbia casa en el muelle del Arno, cuyos honores hacía Sbrigani, yo pasaba siempre por su esposa, y mis dos seguidoras por sus hermanas. Asentada allí con las mismas intenciones que en Turín y que en las otras ciudades por donde había pasado, las proposiciones llegaron en cuanto fuimos conocidos. Pero como un amigo de Sbrigani le había prevenido de que, con moderación y sin una excesiva rapidez, quizá fuéramos admitidos en los secretos placeres del gran duque, rechazamos durante quince días lo que se nos ofrecía. Por fin llegaron los emisarios del príncipe. Leopoldo quería sumarnos a las tres juntas a los objetos cotidianos de sus orgías secretas, y ofrecía mil sequíes para cada una si nuestra entrega era total. Los gustos de Leopoldo son déspotas y crueles como los de todos los soberanos nos dijo el emisario, pero no seréis el objeto de sus lujurias, solamente las serviréis. Estamos a las órdenes del gran duque, respondí, pero no por mil sequíes, mis cuñadas y yo iremos solo por el triple. Volved si está de acuerdo con esto. El libertino Leopoldo, que ya nos había echado el ojo, no era un hombre que renunciase a semejantes goces por dos mil sequíes más o menos. Avaro con su mujer, con los pobres, con sus súbditos, el hijo de la austriaca no lo era para sus voluptuosidades. Por lo tanto, vinieron a recogernos al día siguiente para llevarnos a Pertelino, en los apeninos, en el camino por el que habíamos llegado a Florencia. Esta casa, fresca, solitaria y voluptuosa, tenía todo lo que caracteriza a un lugar de orgías. El gran duque acababa de cenar cuando nosotras aparecimos, solo le acompañaba a su capellán, agente y confidente de sus lubricidades. Mis hermosas amigas, nos dice el soberano, voy a uniros, si estáis de acuerdo, a los jóvenes objetos que deben servir hoy a mi lujuria. Leopoldo, respondí yo con esa noble altivez que me caracterizó en todas las épocas, mis hermanas y yo nos sometemos a tus caprichos, satisfaremos tus deseos, pero si estás dominado, como toda la gente de tu clase, por fantasías peligrosas, dínoslo. Nuestra intención es entrar solos y estamos seguras de no tener nada que temer. Las víctimas están allí, nos dice el gran duque, vosotras sois las sacerdotisas, el abad y yo los sacrificadores. Entremos, digo a mis compañeras, por muy tramposos que sean los soberanos, no se corre ningún riesgo creyendo en su palabra algunas veces, sobre todo cuando se llevan encima medios seguros de venganza. Y al mismo tiempo dejé ver la punta del mango de un puñal que siempre llevaba conmigo desde que había entrado en Italia. ¿Cómo? Me dice Leopoldo poniendo sus manos sobre mis hombros, ¿acaso atentaríais contra la vida de un soberano? Querido, digo con descaro, no seré la primera en atacarte, pero si te desmandas conmigo, esto, proseguí mostrando el puñal, te haría recordar que estás hablando con una francesa. En cuanto a tu carácter sagrado, amigo mío, permíteme que me ría un momento. No creas, por favor, que el cielo, al formarte, te ha dado una existencia diferente de la del último individuo de tus estados, para mí no eres más digno de respeto que éste. Celosa partidaria de la igualdad, jamás he creído que hubiese en el mundo una criatura que valiese más que otra, y como no tengo fe en las virtudes, tampoco creo que las virtudes puedan diferenciarlas. Pero yo soy rey. Pobre hombre, ¿cómo te atreves a objetarme ese título? Cuán despreciable es para mí. ¿Acaso no es el azar el que te ha puesto donde estás, que has hecho tú para conseguir tu rango? Quizás el primero que lo mereció, por su valor o su talento, pudo aspirar a cierta consideración, pero el que sólo lo obtiene por herencia no tiene otro derecho que el de la compasión de los hombres. El regicidio es un crimen. Imaginario, amigo mío, es tan malo matar a un zapatero remendón como a un rey, y masacrar a uno de los dos no es peor que matar a una mosca o una mariposa, y guplmente obras de la naturaleza. Puedes creer, Leopoldo, que la formación de tu persona no le ha costado a nuestra madre común más que la de un mono, y que ella no siente más predilección por el uno que por el otro. Me gusta la franqueza de esta mujer, dice el duque a su capellán. Y a mí también, monseñor, respondió el ministro de Dios, pero temo que con ese orgullo no aporte a vuestros placeres toda la subordinación que éstos exigen. Tremendo error, señor Abad, respondí, orgullosa y franca en el mundo, dulce y sumisa en los placeres, ese es el papel de una bonita cortesana francesa, ese será el mío. Pero si me veis esclava en la cama, pensad que no quiero serlo de vuestras pasiones ni, de ninguna manera, de vuestro carácter de soberano. Respeto las pasiones, Leopoldo, tengo las mismas que tú, pero me niego con absoluta firmeza a los honores de las jerarquías, lo obtendrás todo de mí como hombre, nada como príncipe, te lo advierto, empecemos. Pasamos. No contaba yo con el tipo de criaturas que nos esperaban en el voluptuoso salón en el que entramos y nos encerramos, eran cuatro muchachas de 15 a 16 años, las cuatro embarazadas. ¿Qué demonios quieres hacer con semejante caza? Pregunté al duque. Vas a saberlo, me respondió. Soy el padre de los hijos que estas criaturas llevan en su seno, y los he hecho sólo para darme el placer de destruirlos. No conozco mayor satisfacción que la de hacer abortar a una mujer embarazada por mí, y, como mi sémen es muy prolífico, embarazo aún a todos los días para procurarme a continuación la insigne voluptuosidad de destruir mi obra. ¡Ah! ¡Ah! Digo al austríaco, tu pasión es bastante extravagante, la serviré con toda mi alma. ¿Y cómo te las arreglas para la operación? Es lo que vas a ver, dice Leopoldo, que hasta entonces me había hablado al oído. Empecemos por anunciarles la suerte que les espera. Se acerca a las cuatro muchachas y les declara sus intenciones. Os dejo juzgar, amigos míos, el dolor en que sumió a las cuatro esta pérfida orden, dos se desmayaron, las otras dos balaron como corderos llevados al matadero. Pero Leopoldo, poco sensible, hizo que su agente las desnudase al momento. Hermosas damas, nos dice entonces el gran duque, ¿querríais imitar a esas señoritas y desnudaros igualmente? Jamás gozo de una mujer más que cuando está desnuda, y además sospecho que vuestros cuerpos son lo suficientemente hermosos como para ser vistos sin velos. Obedecimos y en un momento Leopoldo tuvo a siete mujeres desnudas ante su vista. Los primeros homenajes de este libertino fueron dirigidos a nosotras, nos examina, nos compara, nos aleja, nos acerca, y por último, acaba esta primera escena acariciándonos a las tres mientras él se hacía excitar por las mujeres embarazadas. Leopoldo amaba el semen, no nos dejó hasta que descargamos en su boca al menos tres o cuatro veces cada una. Mientras él nos acariciaba así, el abad nos socratizaba, de forma que, excitadas en todas las partes, no le ahorramos las libaciones. Al cabo de una hora, el inconstante cambió de templo y nos hacía lamer por suministro, el villano nos lengüeteó el culo mientras nos acariciaban las embarazadas. Estoy excitadísimo, nos dice Leopoldo, ya es hora de pasar a algo más serio. Aquí hay cuatro hierros candentes, marcados, prosiguió, sobre cada uno está grabada la condena de las embarazadas, voy a vendarles los ojos y ellas mismas vendrán a elegir uno de estos hierros. Se realiza esto pero con una diferencia, a medida que la gallina ciega elegía su hierro, Leopoldo se lo aplicaba ardiendo en el vientre. Las cuatro inscripciones diferentes eran, la más joven, la de 14 años, recibió de la mano del azar la inscripción que decía, abortará a latigazos, la siguiente, que parecía de la misma edad, tuvo la inscripción, abortará por una bebida, la tercera, de 15 años, recibió la orden, abortará pisoteada, la sentencia de la cuarta, de alrededor de 16 años, fue, se le arrancará el hijo del vientre. Una vez acabada la ceremonia, se les quitaron las vendas, y las desgraciadas, al mirarse, pudieron leer su condena. Entonces Leopoldo hizo que se subiesen de pie a un canapé, enfrente de él, me tendió sobre ese canapé y me encoñó mientras regocijaba su vista con la perspectiva de los cuatro vientres hinchados, cada uno con la sentencia que debía vaciarlos. Mientras tanto, Elise fustigaba a monseñor y el abad se masturbaba con las tetas de Raimonde. Leopoldo, digo mientras jodía, no me embaraces, por favor, porque posiblemente, si tuviese la desgracia de ser fecundada por ti, podría muy bien dar a luz como esas señoritas. Nada más cierto, dice el gran duque lanzándome miradas y embestidas cuya causa no era ciertamente la galantería, pero lo que debe tranquilizarte es que me cuesta mucho descargar. Y al instante me dejó para desvirgar a Elise, que lo zurraba desde hacía un cuarto de hora, y ésta pronto fue sustituida por Raimonde, mientras yo hacía lo propio con el abad, quien tomó a Elise después de mí. Jamás se vio nada tan tieso y con tanta furia como los miembros de estos dos libertinos. ¿Hoy no enculamos? Nos dice el abad, que, desde hacía tiempo, acariciaba y manoseaba mi trasero como hombre que desea follarlo. Todavía no, dice Leopoldo, hay que despachar antes a una víctima. La pequeña condenada al aborto a latigazos fue agarrada por el soberano, quien, armado primero con un puñado de varas, después con unos zorros de puntas de acero, le trabajó el trasero durante cerca de media hora, con tanta violencia que pronto lo hizo sangrar. Entonces la víctima fue atada de pie, las manos hacia arriba y los pies al suelo, y el duque la golpeó con un vergajo en el vientre, con una fuerza tan prodigiosa que enseguida se desprendió el embrión. La madre grita, aparece la cabeza del niño y Leopoldo lo saca con sus propias manos, lo tira a la hoguera y echa a la madre de la sala. Jodete en un culo, monseñor, dice el respetable capellán, las venas hinchadas de vuestra verga, la espuma que cubre vuestra boca real, el fuego que despiden vuestros ojos, todo anuncia vuestra necesidad de un culo, no temáis perder vuestro semen, os la volveremos a poner tiesa y despacharemos a las otras. No, no, nos dice el gran duque, que me besaba y manoseaba muchísimo durante todas estas lubricidades, descargué mucho ayer, quiero despacharlas a todas antes de perder mis fuerzas. Y agarró a la segunda. Su sentencia decía, abortará por una bebida. Allí estaba el fatal brebaje, la joven opone mucha resistencia, el feroz eclesiástico la agarra por los pelos con una mano y le abre la boca con una lima, soy la encargada de hacerle tragar la poción, y el duque, excitado por Elise, manosea entre tanto mis nalgas y las de la víctima. ¿Qué efecto, gran dios, o jamás habría sospechado nada parecido? Apenas ha alcanzado el veneno las entrañas de la pequeña, lanza gritos terribles, se debate, rueda por el suelo, y el niño aparece. Esta vez es el abad quien lo retira. Leopoldo, que nos manoseaba lúbricamente a Elise y a mí mientras Raimonde lo chupaba, estaba tan agitado que le fue imposible llevar a cabo el crimen él mismo, creí que iba a descargar, pero se retiró a tiempo. La tercera muchacha estaba atada al suelo de espaldas, su fruto debía perecer pisoteándola. Sujetado por Elise y por mí, mientras Raimonde, de rodillas con el cuerpo de la víctima entre sus piernas, le mueve la verga con sus tetas, el libertino pisotea tan fuertemente el estómago de la desgraciada que ésta pone su fruto. Como los otros, es lanzado a la hoguera sin tomarse siquiera el trabajo de ver el sexo, y la madre, más muerta que viva, es expulsada rápidamente de la sala. Si la última era la más guapa, también fue la más desgraciada. Había que arrancarle el niño del vientre, los dejo imaginar que suplició. No saldrá de ésta, nos dice Leopoldo, mi descarga se deberá a sus terribles dolores. Así debe ser, puesto que, cuando la jodí, es la que me dio más placer de las cuatro, la putilla quedó embarazada al mismo día en que le hice perder su virginidad. La tumban sobre una cruz diagonal que, más elevada en su parte central, le mantenía el vientre a una gran altura. Sus cuatro extremidades fueron comprimidas con fuerza, bajadas con respecto al vientre y después cubiertas, de forma que no se viese más que la masa redonda e hinchada que contenía al niño. El abato opera. Leopoldo, enfrente, me encula, con cada una de sus manos, excita a la derecha el culo de Elise, a la izquierda el coño de Raimonde. Y mientras el pérfido capellán raja en cuatro el vientre de la víctima y la lleva a la tumba al arrancarle su fruto, el gran sucesor de los Médicis, el célebre hermano de la puta mayor de Francia, me descarga un torrente de semen en el ojete, blasfemando como un carretero. Señoras, nos dice el duque mientras limpiaba su verga, considero que el secreto va incluido en los tres mil sequíes acordados. Será guardado rigurosamente, respondí, pero pongo una condición. ¿Crees que puedes hablarme así? Claro, tus crímenes me dan derecho a ello desde el momento en que puedo perderte divulgándolos. Esto es lo que pasa, monseñor, dice el abad, por ponerse en manos de estas zorras, o no se les deja ver nunca nada, o hay que matarlas en cuanto han visto algo. Toda esa compasión os perderá y arruinará, os lo he dicho cien veces, ¿es propio de vos hacer arreglos con semejantes bribonas? No te precipites, abad, respondí, el tono que adoptas sería adecuado a todo lo más con zorras como las que tu patrón y tu veis sin duda ordinariamente, no lo es con mujeres de nuestra clase, que, quizá tan ricas como tú, digo dirigiéndome al duque, se prostituyen por gusto o por avaricia. Acabemos esta discusión del duque nos necesita, nosotras le necesitamos, que servicios mutuos restablezcan la balanza. Leopoldo, te prometemos el más absoluto secreto si tú, por tu parte, nos aseguras la impunidad más completa durante el tiempo que estemos en Florencia. Júranos que, sea lo que sea lo que hagamos en tus estados, jamás seremos buscadas por nada. Podría negarme a esa propuesta, dice Leopoldo, y, sin mancharme con la sangre de estas criaturas, podría convencerlas de que aquí, como en París, hay castillos donde se sabe reducir a los indiscretos al silencio. Pero no me gustan esos métodos con mujeres que parecen tan libertinas como yo, os concedo la impunidad que me pedís, para vos, vuestro marido y vuestras hermanas, sólo por espacio de seis meses, después, salid de mis estados, os lo ordeno. Una vez obtenido lo que quería, no creí que debiese replicar, así que, después de haber dado las gracias a Leopoldo, recibido nuestro dinero y sus promesas en regla, nos despedimos de él y nos retiramos. Hay que sacarle jugo a este jubileo, me dice Sbrigani en cuanto supo nuestro arreglo y tratar de no abandonar Florencia sin añadir al menos tres millones a los que ya tenemos. Lo que no me gusta es que esta nación es fea y pobre, en fin, tomaremos todo lo que no nos ofrezcan, y puesto que tenemos seis meses para nosotros, es suficiente para una buena colecta. Las costumbres son muy libres en Florencia. Las mujeres van vestidas como los hombres, y estos como muchachas. Pocas ciudades hay en toda Italia donde se ve a una inclinación más decidida a traicionar el sexo, y esta manía les viene segueramente de su gran necesidad de deshonrarlos a los dos. Los florentinos, apasionados por la sodomía, obtuvieron en otro tiempo una indulgencia plenaria de los papas para ese vicio, bajo la forma que fuese. El incesto y el adulterio se muestran de la misma manera sin ningún tapujo, los maridos ceden a sus mujeres, los hermanos se acuestan con sus hermanas, los padres con sus hijas. El clima, dice este buen pueblo, es lo que nos excusa de nuestra depravación, y el Dios que nos hizo nacer no se asombrará de los excesos a los que el mismo nos impulsa. En otro tiempo había en Florencia una ley muy singular a este respecto. El jueves de carnaval una mujer no podía negar la sodomía a su esposo, si se le ocurría hacerlo y el marido se quejaba, corría el riesgo de convertirse en la comidilla de la ciudad. Dichosa, mil veces dichosa la nación lo suficientemente sabia como para erigir sus pasiones en leyes. No hay nación más extravagante que la que, por principios tan estúpidos como bárbaros, en lugar de aliar prudentemente las unas a las otras, contraría mediante leyes absurdas todas las inclinaciones de la naturaleza. Sin embargo, por mucho que se hable de la corrupción de las costumbres en Florencia, nunca se encuentra una buscona en la calle. Las putas tienen un barrio separado, de donde no pueden salir y en el que reina el orden más escrupuloso y la más extrema tranquilidad. Pero estas muchachas, raramente bonitas, están además mal alojadas, y la vista de estos lugares de vicio no ofrece al examinador filósofo otros aspectos singulares que la extremada complacencia de estas víctimas públicas que, contentándose con atraeros por su resignación, os presentan indiferentemente todas las partes de su cuerpo y soportan, incluso con bastante paciencia, todo lo que a la crueldad le complace imponerles. Esbrigani y yo hemos golpeado, azotado, abofeteado, maltrecho, quemado, sin que jamás, a diferencia de lo que ocurre en Francia, se haya oído una sola queja. Pero si la prostitución es secreta y poco abundante en Florencia, el libertinaje es excesivo, y los gruesos muros alejados de la gente rica ocultan muchas infamias, una infinidad de desgraciadas, conducidas furtivamente a estos criminales recintos, dejan en ellos con mucha frecuencia su honor y su vida. Poco antes de mi llegada, un individuo rico de esta ciudad, que había violado a dos hermanas de siete u ocho años, fue acusado por la familia de estas niñas de haberlas matado después de haber gozado de ellas, unos cuantos sequies apagaron las quejas, y ya no se volvió a hablar más del asunto. Más o menos por esta época, una famosa alcahueta fue considerada sospechosa de llevar todos los días a las casas de los grandes señores jóvenes burguesas arrancadas del seno de sus familias. Interrogada sobre el nombre de aquellos a los que había abastecido, comprometió a tal cantidad de gente de buena posición, empezando por el soberano, que el proceso fue anulado y se le prohibió que dijese una palabra más. En Florencia, casi todas las mujeres con aptitudes tienen la costumbre de prostituirse en estos burdeles, su miseria y su temperamento las impulsa a eso. No hay ciudad en Europa donde la constitución del Estado ponga a la mujer en peores condiciones, y tampoco hay otra donde el libertinaje esté más extendido. El chichisbeo no constituye más que un velo, raramente tiene derecho sobre la mujer a la que sirve, puesto allí como el amigo del esposo, acompaña a esta mujer cuando ella quiere y la deja cuando lo ordena. Aquellos que creen que el chichisbeo es un amante están en un gran error, es el amigo cómodo de la mujer, algunas veces el espía del marido, pero nunca se acuestan juntos, y sin duda es el trabajo más tonto de cuantos pueden realizarse en Italia. Si un extranjero rico aparece en sociedad, el marido y el chichisbeo se retiran, y yo he visto con mucha frecuencia al complaciente esposo salir de la casa por algunos cequies cuando el extranjero había dado muestras de querer estar a solas con la señora. Os hago este pequeño esbozo de las costumbres florentinas para haceros ver, por las estafas, por las orgías que planeábamos, lo que nos ofrecían, o lo que nos negaban, los usos del pueblo con el que queríamos, y podíamos, divertirnos durante seis meses con total impunidad. Esbrigani pensó que para lograr un éxito más seguro en nuestros proyectos era mejor convertir nuestra casa en un famoso lugar de orgías que en una casa de juegos. Perfi la insaciabilidad de la avaricia, ¿no teníamos acaso con qué vivir sin hollar de nuevo la ruta del crimen? Pero la abandónala una vez que estás en ella. Por lo tanto, hicimos circular billetes para advertir al público de que, a cualquier hora, los hombres encontrarían en nuestra casa no solamente a bonitas jóvenes burguesas, sino también a mujeres de primera calidad, e igualmente se les advirtió a las mujeres de que siempre encontrarían en nuestra casa hombres y jovencitas para sus secretas voluptuosidades. Como a todo esto le sumamos el local más agradable, el más delicioso amueblado y la mesa más espléndida, pronto tuvimos a toda la ciudad con nosotros. Mis compañeras y yo constituíamos lo principal de la casa, pero, a la menor orden, al más pequeño deseo, teníamos lo más delicioso que podía conseguirse de los dos sexos. Todo se pagaba exorbitantemente caro, pero se era maravillosamente servido. Gracias a los cuidados de mis dos compañeras, dedicadas al timo, se perdían muchas bolsas y joyas, pero, por mucho que se quejasen, la protección que nos habían concedido lo rechazaba todo, y nosotros triunfábamos sobre todas las vanas denuncias que se atrevían a hacer respecto a nuestra conducta. El primero que apareció fue el duque de Piense. Su pasión es lo bastante extraña como para ser narrada. El duque necesitaba 16 muchachas, se las distribuía por parejas y un mismo peinado caracterizaba a cada una de estas. Yo estaba en un sofá cerca de él, desnuda como las parejas, 16 músicos, todos jóvenes, guapos e igualmente desnudos, estaban situados a la derecha, en unas gradas. Iban apareciendo las parejas, una tras otra. Antes de que entrase una, el duque me confiaba la postura o la voluptuosidad que exigía de esa pareja, se les contaba a los músicos el secreto, y mediante el sonido más o menos fuerte de los instrumentos, las dos muchachas adivinaban lo que debían hacer. Lo habían adivinado ya, la música cesaba y el duque enculaba a las dos jóvenes. No lo adivinaban, y el tiempo estaba regulado, cada pareja disponía tan solo de 10 minutos las dos muchachas eran fustigadas hasta sandrar por nuestro libertino, quien, como fácilmente imaginaréis, gozaba con todos esos detalles. El secreto que se ofreció a la adivinación de la primera pareja fue que chupasen alternativamente la verga del disoluto, guiadas perfectamente por la música, lo adivinaron, fueron sodomizadas. El secreto de la segunda pareja consistió en lamerme el coño, no lo hallaron, sobrevino el látigo. La tercera pasión que había que adivinar era azotar al duque, lo hicieron, la cuarta, excitar el miembro de los músicos, no lo supieron, la quinta, cagar en medio de la habitación, pronto sobrevino el castigo del látigo por no haber adivinado esta guarrería. La sexta pareja se dio cuenta de que se trataba de excitarse juntas. La séptima jamás supo que tenían que azotarse mutuamente, y fueron fustigadas enérgicamente por el duque. Por último, la música hizo adivinar a la octava que tenían que encular al héroe con consoladores, y fue el momento que, a su vez, eligió para descargarme en el culo. Ya está todo dicho. Hacía alrededor de tres meses que llevábamos una vida tan deliciosa como lucrativa cuando una terrible traición de mi parte vino a aumentar mis fondos en cien mil escudos. De todas las mujeres que frecuentaban mi casa asiduamente, la joven embajadora de España era la que más se distinguía por sus excesivos desenfrenos. Mujeres, muchachas, muchachos, castrados, todo era bueno para ella, y la puta, aunque joven y bonita como un ángel, era tan exaltada, tan impura, que exigía que le mostrase mozos de cuerda, cocheros, criados, barrenderos, en fin, todo lo más vivo y bajo que tiene la vida crápula. Se veía con mujeres, entonces eran las putas del cuerpo de guardia. Como mejor podía satisfacerla, era procurándole lo más horrible y terrorífico que tuviese. Una vez encerrada en mi casa con esta canalla, la zorra tenía sesiones de siete u ocho horas, y a los placeres de Venus le seguían los de la mesa, acababa su jornada perdiendo la razón entre las más sucias orgías. La embajadora tenía un marido muy devoto, muy celoso, al que hacía creer que todo el tiempo de su ausencia se lo pasaba en casa de una amiga, quien, como ella, frecuentaba mi casa con la mayor asiduidad. Viendo que podía sacar mucho partido de todo esto, un día voy a buscar al embajador. Excelencia, le digo, un hombre como vos no merece ser engañado, la mujer que lleva vuestro nombre es indigna de poseerlo. Os pido que abráis los ojos, se lo debéis a vuestro honor y a vuestra tranquilidad. ¿Yo, engañado? Respondió el embajador, es imposible, conozco demasiado bien a mi mujer. No la conocéis, Excelencia, estáis muy lejos de sospechar los terribles excesos a los que se entrega, y quiero que os convenzáis por vuestros propios ojos. Flourele, confundido, duda un momento, no sabe si os hará añadir a las desgraciadas sospechas que infundo en su alma la convicción que le ofrezco. No obstante, saliendo de la encrucijada y con más firmeza de la que yo le había supuesto me pregunta. ¿Estáis en condiciones de probarme lo que me decís, señora? Esta misma noche, Excelencia, si queréis. Esta es mi dirección, estad en mi casa sobre las cinco, veréis que gente es la que elige vuestra esposa para perderos y deshonraros. El embajador acepta, lo que me viene de maravilla. Excelencia, digo entonces, tened en cuenta la enorme pérdida que obtengo al denunciaros a vuestra esposa. Soy yo quien le proporciona los hombres, y ella me los paga muy caros, una vez castigada por vos, ya no volveré a recibirla, quiero ser indemnizada, o no hay trato. Es justo, dice Flourelle, ¿cuánto pedís? 50.000 escudos. Ahí están, en esa cartera, los llevaré conmigo, serán vuestros si me abrís los ojos. No hay más que hablar, Excelencia, os espero. Pero yo no limitaba el horror meditado sobre este desgraciado asunto a este solo engaño. Al hacer caer a la mujer en una trampa, querían volver en ella al marido, y veréis los métodos que utilicé para conseguirlo. Voy a ver, a la embajadora. Señora, le digo, os preocupáis por vuestro marido, lo creéis bueno y tomáis precauciones para evitar sus reproches, venid esta noche temprano a mi casa, os mostraré que el viola los lazos conyugales al menos con tanta impunidad como vos, y dado que su conducta os libera de todo compromiso, debéis renunciar a todas las precauciones que diariamente turban vuestros placeres. Ya sospechaba yo lo que dices, me respondió la embajadora, y no te oculto que recibiré la convicción de esto con mucho placer, cuando quieres darme la prueba. Esta misma noche, sabéis que os espera una partida deliciosa en mi casa, seis cocheros de veinte años, hermosos como el amor, pues bien, tres jóvenes muchachos, pedidos igualmente por vuestro esposo, deben saciar su lujuria esta noche. Menudo monstruo. Es un bribón. Ah, ya no me extrañan sus persecuciones para encularme, sus fantasías, sus hermosos lacayos. Oh, Juliet, muéstrame eso, te lo suplico. Es absolutamente necesario que lo sepa todo. Estoy de acuerdo, pero lo pierdo al descubrirlo, y como parroquiano es mejor que vos. Pues bien, ¿qué pides? Pide, Juliet, no hay sacrificio que no esté dispuesta a hacer para conseguir mi tranquilidad. ¿Serían demasiados cincuenta mil escudos? Aquí están, en esta cartera, vete y cuenta conmigo. Una vez fijadas las dos citas, vuelo a prepararlo todo. La trampa de la mujer era segura, su natural libertinaje la envolvía en ella. La que preparaba para el esposo no lo era tanto. Se necesitaba habilidad, seducción, tenía que vérmelas con un español, un devoto. Nada me asustó. Una vez distribuidos los lugares de las escenas para que, por medio de una hendidura practicada de un apartamento a otro, el marido pudiese verse ultrajado por su mujer, y la mujer por su marido, espero pacientemente a mis víctimas. El esposo es el primero en llegar. Excelencia, le digo, después de la forma en que se conduce vuestra mujer, ya no debéis, me parece, ir contra vuestros gustos y vuestros placeres. No, no me gustan esa clase de cosas. Con mujeres, estoy de acuerdo, hay tantos peligros. Pero, mirad, Excelencia, a esos guapos muchachos, proseguí levantando una cortina tras la cual había hecho esconder, completamente desnudos y arreglados simplemente con guirnaldas de rosas, a tres jovencitos más hermosos que el mismo amor, a esos ganímedes deliciosos, convendréis conmigo en que su goce no os depara ningún disgusto, no tendrá la menor consecuencia, se han portado tan mal con vos. Y mientras charlábamos, los preciosos críos, siguiendo mis órdenes, rodean al español, lo besan, lo acarician y enderezan a pesar suyo su virilidad vacilante. El hombre es débil, y los devotos más cuando se les ofrecen muchachos. No es posible dudar de la gran analogía que se observa entre los creyentes en Dios y los tontos. Excelencia, le digo una vez que todo está en marcha, os dejo, cuando vuestra esposa esté en situación, vendré a avisaros, y, convencido por vuestros propios ojos de sus terribles infidelidades, os preocuparéis menos de las vuestras. Vuelo hasta la embajadora, acababa de entrar. Mirad, señora, le digo poniéndola ante el agujero, ve en qué gasta su tiempo vuestro marido. Y en efecto, el querido hombre, lejos de sospechar la trampa que se le tendía, seducido por mis palabras, por las bellezas que lo rodeaban, casi desnudo en medio de esos tres guapos muchachos, gozaba ya de los más dulces preludios de la lubricidad sodomita. ¡Oh, hombre execrable! Dice la embajadora, ya es suficiente. ¿Qué se atreva ahora a criticar mi conducta? ¡Ah, cómo voy a recibirlo! ¡Oh, Juliet, todo esto es terrible! ¡Mis hombres, mis hombres, que yo me vengue, Juliet, que yo me vengue con creces! Y una vez en marcha las lubricidades de la mujer, no pierdo el tiempo para ir a hacérselas observar al marido. Mil perdones si os molesto, Excelencia, digo al entrar, pero ya ha llegado el momento, no quiero que se os escape. Mirad, le digo llevándolo a un agujero diferente de aquel por el que le había visto su mujer, ved cómo os traiciona. ¡Oh, cielos! Dice Flourelle. Con seis hombres, ¿y encima de qué clase, oh, la criminal? Juliet, aquí está vuestro dinero, ese espectáculo es como un rayo para mí, no puedo acabar, tened a vuestros muchachos, no me habléis jamás de placeres. Ese monstruo envenena mi vida, estoy desesperado. Poco me importaba que sus lubricidades acabasen o no, su mujer las había visto empezar, y eso era todo lo que me hacía falta. Lo más delicioso para mi maldita cabeza fue que las cosas no se quedaron ahí, y mi pequeña maldad se regocijó cuando dos días después supe que la embajadora había sido apuñalada. Esta aventura dio mucho que hablar. Cien emisarios publicaron la historia enseguida y ridiculizaron al duque, quien, no pudiendo resistir los remordimientos, no pudiendo soportar el peso de la infame a punto de caer sobre su cabeza, se voló la tapa de los sesos. Pero yo no había participado en esta segunda muerte, apenas era su segunda causa, esta idea me desesperaba. Esto es lo que emprendí, unos días después, para consolarme y compensarme al mismo tiempo. Todo el mundo sabe que los italianos hacen un gran uso de los venenos, la atrocidad de su carácter se pone en acción mediante esta forma de servir a su venganza o a su lubricidad. Yo había vuelto a preparar con esbrigani todos los venenos cuya receta me dio la Durand, los vendía de todos los tipos, multitud de gente venía a proveerse a mi casa, y esta rama del comercio me valía un inmenso dineral. Un joven bastante guapo, por el que yo había sido jodida maravillosamente, y que hacía orgías diarias en mi casa, vino a pedirme que le diese uno para su madre, que entorpecía vivamente sus placeres y de la que esperaba una enorme herencia. Tan excelentes motivos lo decidían a desembarazarse deprisa de este Argos, y como el individuo era firme en sus principios, no dudaba en cometer una acción que le parecía tan simple. Me había pedido un veneno violento y, sobre todo, rápido. Por el contrario, le vendí uno lento, pero seguro, y al día siguiente de cerrado el trato, voy a ver a la madre. La operación debía estar ya hecha, mi joven tenía demasiada prisa para esperar. Pero como el veneno no debía actuar más que al cabo de unas horas, todavía no se podía percibir nada. Revelo a la madre todos los propósitos del hijo. Señora, le digo, estáis perdidas sin mis cuidados, pero vuestro hijo no está solo en este terrible complot contra vuestros días, sus dos hermanas también participan en él, y una de ellas es la que ha ido a pedirme el veneno necesario para cortar el hilo de vuestros días. Oh, cielos, lo hacéis que me estremezca. En el mundo hay verdades terribles, muy penoso es el trabajo de aquellos que se ven obligados a desvelarlas por el amor de la humanidad. Hay que vengaros, señora, y es necesario hacerlo enseguida. Os traigo lo que esos monstruos querían daros, usadlo contra ellos al momento, la ley más justa es la del talión. No divulguéis nada, os deshonraría, vengaos en silencio. No existe el menor mal en procurar a los otros el suplicio que intentan infligirnos, seréis loada por toda la gente honrada. Le hablaba a la mujer más vengativa de Florencia, y yo lo sabía. Coge mis polvos, me los paga. Al día siguiente los mezcla con los alimentos de sus hijos, y como este veneno era muy activo, el hermano y las dos hermanas expiraron a la vez, ocho días después los siguió la madre. Todos estos entierros pasaron por delante de mi puerta. Es brigani, digo mientras los oigo, fornicame, amigo mío, mientras, estando inclinada en la ventana, mis ojos se quedan prendados de mi obra. Haz brotar rápida y ardientemente un semen que desde hace ocho días hacen hervir los horrores a los que me entrego, es necesario que descargue mientras veo mis fechorías. Quizá me preguntéis por qué habían vuelto a las dos hijas en esta terrible sentencia. Es muy fácil. Eran hermosas como ángeles, desde hacía dos meses había hecho lo imposible para seducirlas, y siempre se habían resistido, ¿se necesitaba más para encender mi ira contra ellas? ¿Y no es acaso la virtud un error a los ojos del crimen y de la infamia? Fácilmente podéis imaginar, amigos míos, que no me olvidaba de mi lubricidad personal en medio de estas pérfidas maldades. Dueña de elegir entre los soberbios hombres y las sublimes mujeres que procuraba a los demás, podéis comprender que siempre tomaba lo que más me convenía, pero a los italianos se les empalma muy mal y, además, su salud era siempre sospechosa, así que me lancé al safismo. La condesa de Donís era por aquel entonces la mujer más hermosa, más rica, más elegante y más tortillera de Florencia, pasaba públicamente por amante mía y había cierto fundamento en todo esto. Madame de Donís era viuda, 35 años, digna de ser pintada, con un rostro encantador, muy inteligente, llena de gracias. Unida a ella por los lazos del libertinaje y por los vínculos del interés, nos entregábamos juntas a los más extravagantes y monstruosos desenfrenos de la impudicia. Le había enseñado a la condesa el arte de aguzar sus placeres con todos los refinamientos de la crueldad, y la puta, dirigida por mí, era ya casi tan malvada como yo, juntas hacíamos múltiples horrores. Oh, amiga mía. Me decía un día, cuántos tipos de deseos infunde la idea de un crimen. La comparo con una chispa que enseguida prende fuego cualquier cosa combustible que encuentra, cuyos estragos aumentan según las sustancias que haya a su paso, y que termina produciendo en nosotros un incendio que sólo se apaga ya con chorros de semen. Pero, Juliet, debe haber una teoría sobre esto como sobre todo, debe haber principios, reglas. Ardo en deseos de conocerlas. Instruyeme, ángel mío, ves mis disposiciones, mis inclinaciones, amor mío, enséñame a resolver todo esto. Adorable mujer, respondí, crid que amo lo suficiente a mi alumna como para formarla completamente. Prestadme aunque sea un poco de atención, y os desvelaré los principios que me han conducido a donde me veis. Aquí están, mi querida condesa. ¿Cuáles son las precauciones generales que debéis adoptar cuando deseáis cometer un crimen, sin considerar las precauciones concretas que sólo debe prescribir la naturaleza de los acontecimientos? En primer lugar, elaborad vuestro proyecto unos días antes, reflexionad sobre todas sus consecuencias, examinad con atención lo que será ser os útil, lo que podría traicionaros, y calculad todo esto con la misma sangre fría que si fuese seguro que vais a ser descubierta. Si se trata de un asesinato, recordad que no hay un solo ser en el mundo lo bastante aislado como para que sus allegados no puedan perjudicaros, quienes quiera que sean éstos, lo reclamarán tarde o temprano. Por lo tanto, antes de entregaros, considerad la forma de responderles y de reducirles al silencio. Una vez decidida, actuad sola en la medida en que esto sea posible, si os veis obligada a contar con un cómplice, interesadle de tal forma en vuestro crimen, ligadle tan fuertemente a la acción que le sea imposible perderos. El interés es el primer móvil de los hombres, por lo tanto, según esto, no dudéis de que si habéis descuidado estas precauciones y el cómplice obtiene provecho en traicionaros, un provecho mayor que el que encuentre en guardar vuestro secreto, no dudéis, digo, que os traicionará, sobre todo si es débil y cree que con la confesión encontrará un medio de tranquilizar su conciencia. Si debéis sacar algún beneficio de vuestro crimen, ocultad cuidadosamente este interés, no aparezcáis en público preocupada, porque eso os traicionará, se os escaparían palabras involuntarias producto de vuestra preocupación, una vez cometida la acción, se recordarán esas palabras, desde ese momento se convertirán en probabilidades, y muy a menudo en semipruebas. Si el crimen cometido ha duplicado vuestra fortuna, no cambiéis en mucho tiempo ni vuestro tren de vida ni vuestras comodidades, a partir de ahí tendrían motivos para buscaros. Tratad de estar sola una vez realizada la acción, es muy necesario para los principiantes, puesto que el rostro es el espejo del alma, los músculos de nuestra fisonomía se adaptan, a pesar nuestro, al efecto que acaba de ser recibido en nuestro interior. Por eso mismo, evitad poner sobre el tapete cualquier cosa que tenga relación con la acción, porque si es la primera vez que la habéis cometido, os embarazaréis al hablar de ella, y si, por el contrario, es un crimen acostumbrado, un crimen que puede daros placer, se podrán leer en vuestro rostro las halagadoras impresiones que habrá pintado lo relacionado con esa acción. En general, acostumbraos a dominar de tal forma el juego de vuestro rostro que pueda perder insensiblemente la costumbre de poner al descubierto pasiones que os emocionan, haced reinar en él la tranquilidad y la indiferencia, y tratad de conseguir la mayor sangre fría en esta situación. Ahora bien, todo esto se obtiene sólo mediante el mayor hábito en el vicio y el más completo endurecimiento del alma, como ambas cosas os son necesarias, debo aconsejaroslas vivamente. Si no estáis segura de no tener remordimientos, y sólo lo estaréis por el hábito del crimen, si, digo, no estáis completamente segura, inútilmente os esforzaréis en dominar el juego de vuestra fisonomía, el remordimiento la descompondrá constantemente y os traicionará en todo momento. Por lo tanto, no os quedéis a medio camino, seríais la más desgraciada de las mujeres si no cometéis más que un solo delito. O no se empieza o os sumergís enteramente en el abismo en cuanto habéis puesto el pie en el borde. Sólo la infinidad de vuestras fechorías ahogará el remordimiento, harán hacer el dulce hábito que también los debilita, y asegurará a vuestra fisonomía la necesaria máscara para engañar a los demás. Por otra parte, no penséis en la atrocidad del crimen, no debe tener ningún peso en la balanza, no es la atrocidad lo que hay que castigar, sino la apariencia, y cuanto más violento es el crimen, más precauciones supone. Por lo tanto, es casi imposible realizar un crimen atroz sin precauciones, mientras que éstas se descuidan en los pequeños, de ahí que resalten. La atrocidad sólo existe para vos, y qué importa, si vuestra conciencia está a prueba de todo esto, por el contrario, el hecho de que resalte está contra vos, en consecuencia, es muy temible. Poned en práctica la hipocresía, es necesaria en el mundo y su uso inclinará la balanza a vuestro favor, raramente se achacan crímenes a aquel en el que se observa una total indiferencia hacia todo. Nadie es tan desgraciado ni tan torpe como Tartufo. Además, como Tartufo, tampoco hay que llevar la hipocresía hasta el entusiasmo por las virtudes, sólo hasta la indiferencia del crimen. No idolatráis la virtud, pero tampoco os gusta el crimen, y este tipo de hipocresía jamás logra descubrirse, porque deja en paz el orgullo de los demás, mientras que el tipo de hipocresía del héroe de Moliere tiene que afligir por necesidad. Evitad los testigos con el mismo cuidado que pondríais en elegir a vuestros cómplices, y, si os es posible, no tengáis ni aquellos ni estos. Siempre son el uno o el otro, y a menudo los dos, los que llevan al criminal al suplicio. Cuando hayáis adoptado vuestros métodos, no tenéis por qué tratar con esa gente. No digáis jamás, mi hijo, mi criado, mi mujer no me traicionará, porque si ese tipo de gente lo quiere, tiene una forma de denunciaros que adopta la ley y que os perderá igualmente. Sobre todo, no recurráis nunca a la religión, estáis perdidas y dejáis que tenga alguna fuerza sobre vos, os atormentará, llenará vuestra alma de temores y quimeras, y acabaríais por ser vos misma vuestra delatora. Una vez pesadas y combinadas todas estas cosas a sangre fría, porque deseo que concibáis el crimen en el delirio de las pasiones, incluso os exhorto a ello, pero también quiero que, aunque concebido en la embriaguez, sea tramado en la calma, echáis entonces una ojeada sobre vos misma, veis lo que sois, lo que podéis, examinad vuestra fortuna, vuestros medios, vuestra influencia, vuestras atribuciones, ved hasta qué punto puede alcanzaros la ley, de qué temple es el escudo que puede protegeros. En todo esto, seguid adelante, pero una vez que estéis decidida, no os detengáis. Cuando no tengáis que haceros ningún reproche en lo que a la prudencia se refiere, no os asombréis si sois descubierta. En realidad, ¿qué es lo peor que puede suceder? Una muerte muy dulce y rápida. Mejor que la del lecho, verdaderamente, se sufre menos y se acaba antes, que importa la deshonra, no la sentiréis puesto que ya no existís, y un individuo filósofo no se alarma por lo que puede incidir sobre la familia, la cual le preocupa muy poco. ¿Temeréis al que pueda aplastaros, sabiendo que se contenta con infamaros sin quitaros la vida? ¿Qué quimera? ¿Y qué es el honor? Una palabra vacía de sentido, que en sí misma no es nada, que depende de la opinión de los demás y que, por esta sola definición, no debe ni halagaros cuando gocéis del ni alarmaros cuando lo perdáis. Atrevámonos a creer, con Epicuro, que al ser la reputación algo que no depende de nosotros, hay que saber pasar sin ella cuando no nos es posible conseguirla. Por último, recordad que no hay crimen en el mundo, por mediocre que sea, que no aporte al que lo ejecuta un placer mayor que la pena de vida a la deshonra. ¿Y, acaso se vive menos por estar mancillado? ¿Y qué me importa si me quedan mi tranquilidad y mis facultades? En ellas es donde encuentro mi felicidad, y no en una vana opinión que no depende de mí, puesto que todos los días vemos en el mundo a gente sin honor y sin reputación que, sin embargo, encuentra una existencia, una consideración que jamás podrían pretender seres débiles que hayan venerado la virtud toda su vida. Mi querida Condesa, estos son los consejos que daría a una persona ordinaria. Ahora ved cuánto descanso y tranquilidad os aseguran vuestro estado, vuestra gente, vuestra riqueza, vuestra influencia, estáis por encima de las leyes por vuestro nacimiento, de la religión por vuestra inteligencia, de los remordimientos por vuestra sabiduría. No, no, no hay extravío cuya idea no debáis acariciar, ninguno en el que no podáis sumergiros ciegamente. Sin embargo, os diría sin cesar, evitad la apariencia, perjudica siempre sin aportar nada nuevo al placer, os diría, elegid bien a vuestros cómplices, porque no podéis pasar sin ellos en vuestra situación, con todo, os los asegura vuestra fortuna, encadenadlos con bondades y no os traicionarán, además, si se atreviesen como vos, cuántos riesgos tendrían que correr, no seríais la primera en hacerlos castigar. Por lo tanto, veis que lo que constituye una barrera enfranqueable para los demás es casi una alfombra de flores para vos. Después de haberos largado un sermón, mi bella amiga, quiero indicar ahora el secreto más bonito para descubrir cuál es el tipo de crimen que mejor va con vuestro temperamento, porque siempre os hará falta para el hecho en cuestión. Sois una clase de mujer a la que debes citar el crimen sin cesar, antes de descubriros mi secreto, os explicaré por qué concibo así vuestro temperamento. Tenéis una sensibilidad excesiva, pero habéis dirigido sus efectos de forma que sólo pueda llevaros ya al vicio. Todos los objetos exteriores que tengan alguna particularidad irritan prodigiosamente las partículas eléctricas de vuestro fluido nervioso, y la conmoción recibida sobre la masa de los nervios se comunica al instante a los que rodean el centro de la voluptuosidad. Enseguida sentís un cosquilleo, esta sensación os agrada, la embellecéis, la renováis, la fuerza de vuestra imaginación os hace concebirla aumentada, con más detalles, la irritación se hace más viva, y así multiplicaríais, si quisieseis, vuestros goces hasta el infinito. Por lo tanto, el objetivo principal es extender, agravar. Os diré algo muy fuerte, una vez franqueadas todas las barreras, como en vuestro caso, una vez que ya no estáis sujeta a nada, tenéis que ir más lejos. Por lo tanto, sólo será ya mediante los excesos mayores, más execrables, más contrarios a las leyes divinas y humanas, como se encenderán adelante vuestra imaginación. De esta manera, tened cuidado, porque desgraciadamente los crímenes no se nos ofrecen en función de la necesidad que tenemos de cometerlos, y la naturaleza, al crearnos almas fogosas, debía habernos dado al menos un poco más de alimento. ¿No es cierto, amiga mía, que ya descubrís en vos deseos muy superiores a vuestros medios? Oh, sí, sí, respondió suspirando la hermosa condesa. Conozco ese terrible estado, es la desgracia de mis días, sea como sea, aquí está mi secreto. Estad quince días enteros sin dedicaros a lujurias, distraeos, divertíos con otras cosas, ni siquiera el día que hace quince deis paso a las ideas libertinas. Una vez llegado este momento, acostáos sola, tranquila, en silencio y en la oscuridad más profunda, entonces recordad todo lo que os habéis negado en ese intervalo y entregaos dulce e indolentemente a esa suave polución con la que nadie sabe excitarse o excitar a los demás como vos. A continuación dad a vuestra imaginación la libertad de presentaros, gradualmente, diferentes tipos de extravío, examinadlos con todo detalle, pasadles revista sucesivamente, convenceos de que toda la tierra es vuestra, de que tenéis el derecho de cambiarla, mutilarla, de destruir, trastornar a todos los seres que mejor os parezca. No tenéis nada que temer en esto, elegid lo que os da placer, sin excepciones, no suprimáis nada, ningún tipo de consideraciones, que ningún lazo os demore, que ningún freno os detenga, dejad a vuestra imaginación hasta los más mínimos pasos y, sobre todo, no os precipitéis en vuestros impulsos, que vuestra mano esté a la orden de vuestra cabeza y no de vuestro temperamento. Sin daros cuenta, de los diversos cuadros que habréis hecho pasar por vuestra cabeza, habrá uno que se quedará más asentado que los otros, y con tal fuerza que ya no podréis alejarlo de vos ni sustituirlo por otro. La idea adquirida por el medio que os indico os dominará, os cautivará, el delirio se apoderará de vuestros sentidos, y creyendo que estáis ya manos a la obra, descargaréis como una mesalina. En cuanto hayáis hecho todo esto, encended las velas y transcribid en un papel el tipo de extravío que acaba de encenderos, sin olvidar ninguna de las circunstancias que puedan haber agravado los detalles, dormíos después, al día siguiente releed vuestras notas, recomenzando vuestra operación, añadid todo lo que vuestra imaginación, un poco hastiada de una idea que ya os ha costado semen, pueda sugeriros como capaz de aumentar la irritación. Ahora dad cuerpo a esta idea y volved a añadir todos los episodios que os aconseje vuestra cabeza. A continuación llevadlo a cabo, y os daréis cuenta de que ese extravío era el que más os convenía, y el que ejecutabais con más placer. Mi secreto, lo sé, es un poco malvado, pero también seguro, y no os lo aconsejaría si no hubiese comprobado su éxito. Hermosa y divina amiga, proseguí al ver que mi amiga se inflamaba con mis lecciones, permítime que añada algunos consejos a los que acabo de ofreceros, solo me interesa vuestra felicidad, y por ella quiero esforzarme. Hay que realizar dos observaciones esenciales cuando se ha decidido cometer un crimen por diversión, la primera es darle toda la extensión de que sea susceptible, la segunda, que sea de tal calibre que jamás pueda repararse. Esta última circunstancia es especialmente necesaria, ya que apaga el remordimiento, porque lo que consuela del remordimiento, cuando se ha sentido, es casi siempre la idea de poder apaciguarlo o destruirlo mediante la reparación del mal que se ha hecho. Esta idea lo adormece y no lo extingue, a la más mínima enfermedad, a la más mínima tranquilidad de las pasiones, reaparece y os desespera. Si, en lugar de eso, la acción cometida es de tal calibre que no os deja la menor esperanza de repararla, entonces la razón aniquila el remordimiento, de que serviría arrepentirse de un mal que jamás se reparará. Esta reflexión, sentida con frecuencia, lo estirpa totalmente, cualquiera que sea la situación en que os encontréis, no lo volveréis a sentir. Si a esto añadís la multiplicidad, acabaréis de tranquilizaros completamente. Ante la imposibilidad de reparación, por un lado, y ante la de poder adivinar de qué crimen hay que arrepentirse más, por otro, la conciencia se aturde y se calla hasta tal punto que llegaréis a ser capaz de prolongar el crimen más allá incluso de los límites de la vida, lo cual os demuestra que esta situación de la conciencia se diferencia en esto de los otros afectos del alma, se destruye en función de lo que se incrementa. Una vez inculcados los primeros principios, ya nada debe deteneros. Convengo en que no podréis conseguir esta tranquilidad más que a expensas de los otros, pero la conseguiréis. ¿Y qué importa el prójimo cuando se trata de uno mismo? Aunque la inmolación de tres millones de víctimas no deba procuraros una voluptuosidad más viva que la de hacer una buena cena, por pequeño que fuese este placer en relación con su precio, no debéis dudar un momento en daroslo, porque el sacrificio de esa buena cena tendría como resultado una privación para vos, mientras que no os resultaría ninguna de la pérdida de los tres millones de criaturas indiferentes que habría que sacrificar para obtenerla, porque existe una relación, por pequeña que pueda ser, entre la cena y vos, pero no existe ninguna entre vos y los tres millones de víctimas. Ahora bien, si el placer que esperáis de su pérdida se convierte en una de las más voluptuosas sensaciones que podáis hacer sentir a vuestra alma, os pregunto si debéis vacilar siquiera un momento. Todo depende de la total destrucción de esa absurda fraternidad cuya existencia nos inculca la educación. Romped totalmente ese lazo quimérico, quitadle toda fuerza sobre vos, convenceos de que no existe absolutamente nada entre otro hombre y vuestra persona, y veréis que vuestros placeres se extienden mientras vuestros remordimientos se apagan. Nada importa que el prójimo sienta una sensación dolorosa, si no tiene la menor consecuencia para vos. Aquí tenéis entonces un caso en que la pérdida de tres millones de víctimas os debe ser indiferente, por lo tanto, no debéis oponeros a esa pérdida, aunque pudieseis, ya que es útil a las leyes de la naturaleza, pero es muy importante que ocurra esa pérdida si os deleita, porque no hay proporción entre ella y vuestro placer, todo debe estar a favor de la sensación de que gozáis. Así pues, debéis trabajar en esa pérdida sin remordimientos, si podéis llevarla a cabo con prudencia, no porque la prudencia sea una virtud en sí misma, sino porque es buena por las ventajas que obtenéis de ella. Tampoco porque sea siempre necesaria, pues a menudo enfriaría los placeres, sin embargo, hay que utilizarla en ciertos casos porque asegura la impunidad, y porque la impunidad es uno de los mayores y más divinos atractivos del crimen, pero como en vuestro caso, por así decirlo, solo depende de vuestras riquezas, de vuestra reputación, de vuestra influencia, tenéis menos necesidad de prudencia que otra persona. De esta forma, podéis descuidarla tranquilamente, y sobre todo cuando creáis que pueda debilitar vuestros placeres. La condesa, entusiasmada con los consejos que le daba, me abraza mil veces para darme las gracias. Quiero probar tu secreto, me dice, dejemos de vernos durante quince días. Fiel observadora de tus recomendaciones, te juro que no veré absolutamente a nadie, después de este plazo, pasaremos una noche juntas, te informaré de mis ideas e intentaremos realizarlas. Cuando llegó el momento, la condesa no dejó de avisarme, nos esperaba una cena deliciosa. Después de calentarnos con buenos platos y los vinos más delicados, cerramos las puertas y nos introdujimos en un cómodo nicho que el arte y la opulencia parecían haber dispuesto para los más sabios refinamientos de la lujuria. Oh, Juliet. Me dice entonces la condesa lanzándose sobre mi pecho, necesito las sombras que nos rodean para atreverme a confesarte el resultado de tus pérfidos secretos. Quizá jamás se concibió un crimen más atroz, es terrible, me excito al tramarlo, descargo cuando creo que me entrego a él. Oh, amor mío, ¿cómo confesarte este horror? ¿A dónde nos lleva una imaginación desenfrenada, o a dónde arrastran a una débil y desgraciada criatura la saciedad, el abandono de los principios, el endurecimiento de la conciencia, el gusto por los vicios y el uso inmoderado de la lujuria? Juliet, ¿conoces a mi madre y a mi hija? Claro. Mi madre, con apenas 50 años, posee todavía todos los atractivos de la belleza. Sabes que me adora. Aglaé, mi hija, con 16 años. Aglaé, a la que idolatro, con la que me he masturbado dos años seguidos, como mi madre había hecho antes conmigo, pues bien, Juliet, esas dos criaturas. Acaba de una vez. Esas dos mujeres que deberían serme queridas, quiero alimentarme con su sangre. Quiero que tú y yo, tumbadas en una bañera, mientras nos masturbamos, quiero, digo, que la sangre de esas putas nos inunde, quiero que nos cubra, quiero que nademos en ella, quiero que esas dos mujeres, a las que hoy aborrezco, mueran de esta manera ante nuestros ojos. Quiero que nos inflamemos con sus últimos suspiros y que, hundidas después en el fondo de esta misma bañera, sea sobre sus cadáveres y en su sangre donde coronemos nuestros últimos placeres. Madame de Doniz, que no había dejado de masturbarse mientras me hacía la confesión, se desvaneció al descargar. Extraordinariamente excitada yo también por lo que acababa de oír, me costó un gran trabajo hacerla volver en sí, me abrazó en cuanto abrió los ojos. Juliet, me dice, te he contado horrores, pero, por el estado en que me han puesto, puedes ver el efecto prodigioso que tienen sobre mis sentidos. Estoy muy lejos de arrepentirme de lo que te he dicho, ejecutaré lo que he concebido, y sin demora, es preciso que esta infamia ocupe mañana nuestro día. Hermosa y deliciosa amiga, digo a esta mujer encantadora, no temáis, y me enorgullezco de ello, encontrar un censor en mí. Estoy muy lejos de censurar vuestras ideas, pero exijo de ellas algunos refinamientos y episodios. Me parece que podrían añadirse cosas deliciosas a todo eso. ¿De qué manera pretendéis que vuestras víctimas derrame en sangre sobre nosotras? ¿Acaso no es esencial, para completar nuestro goce, que corra sólo por los más violentos suplicios? A. Me respondió vivamente la condesa, ¿acaso crees que mi perversidad no los ha concebido ya, que no lo he dispuesto todo? Quiero que esos suplicios sean tan largos como terribles, quiero embriagarme con sus execraciones durante diez horas seguidas, quiero que descarguemos veinte veces una sobre otra, alimentándonos con los gritos de las víctimas, alimentándonos con sus lágrimas. A. Juliet. Prosiguió esta mujer ya transportada, masturbándome con tanto ardor como ponía en ella misma, todo lo que mi alma desahoga en la tuya no es más que el fruto de tus consejos, de tus instrucciones. ¿Cuánto derecho a tu indulgencia me da esta verdad? Escucha, Juliet, ya que he llegado al punto de abrirme a ti sobre deseos tan peligrosos, es necesario que acabe de hacerte una confidencia y que, al mismo tiempo, te pida ayuda en un asunto muy importante para mí. Aglae es la hija de mi marido, por eso la detesto, su padre tenía el mismo puesto en mi corazón, y si la naturaleza no hubiese cumplido mis deseos, yo habría empleado la habilidad para obligarla a satisfacerme, ¿me entiendes? Tengo otra hija en el mundo, su padre es un hombre al que yo idolatraba. Fontange es el nombre de ese querido fruto de mi pasión, tiene ahora trece años, se educa en Chalet, cerca de París. Quiero hacerle un considerable favor. Toma, Juliet, prosiguió Madame de Donis entregándome una gran cartera, aquí hay quinientos mil francos que sustraigo a mis herederos legítimos, cuando vuelvas a París, pones esta suma a nombre de mi hija, la conservarás junto a ti, la casarás, la harás feliz. Pero es preciso que parezca que todo mana de tu bondad, una conducta diferente pronto traicionaría mi secreto, mis herederos disputarían ese don, estaría perdido para mi hija. Confío en ti, mi querida Juliet, júrame que protegerás a la vez mis horrores y mis buenas acciones. En esta cartera hay cincuenta mil francos de sobra, te suplico que los aceptes. Pues bien, ¿juras servirme al mismo tiempo como verdugo de los dos seres que acabo de condenar y como protectora de la encantadora criatura que te entregó? Oh, amiga mía, mira mi confianza, tú me has dicho cien veces que los libertinos no se hacían daño entre sí, ¿desmentirás esa máxima? No lo creo, amor mío, espero tu respuesta. Infinitamente más segura de mantener la palabra a la condesa prometiéndole servirla en un crimen que en una buena obra, y sabiendo ya a qué atenerme sobre las dos propuestas que me hacía, acabé prometiendo las dos. Querida amiga, digo a la condesa abrazándola, vuestra voluntad será cumplida, estad segura de que antes de un año vuestra querida Fontange gozará de la suerte a que la destináis. Pero en este momento, amor mío, ocupémonos, te lo suplico, únicamente de la ejecución proyectada, no podéis imaginar cómo me enfría la virtud cuando mi alma está entregada al crimen. Ah, Juliet, me dice Madame de Donis, ¿acaso censuras esta buena acción? No, me apresuré a responder, y tenía mis razones para apresurarme, no, ciertamente, no censuro nada, pero me gustaría que separásemos dos cosas tan distintas. Pues bien, me respondió la condesa, no nos ocupemos más que de lo que acaba de producirme un efecto tan prodigioso. Me has prometido algunos detalles, Juliet, tengo algunos en la cabeza, comuniquémonos nuestras ideas, quiero ver si nuestras imaginaciones se corresponden. Entonces, digo, en primer lugar, es preciso que la escena sea trasladada al campo, las lujurias crueles sólo son buenas allí, el silencio y la tranquilidad de que se goza en él no se encuentran en ninguna otra parte. A continuación hay que añadirle a todo eso algunos detalles lujuriosos. ¿Aglae es virgen? Claro. Es preciso que se inmolen sus primicias en los altares del asesinato, es preciso que sus dos madres la presenten al sacrificador, es preciso. Ah, o que los suplicios sean terribles. Interrumpió bruscamente la condesa. Indudablemente, pero no los dispongamos ahora, que las circunstancias nos den la idea, serán mil veces más voluptuosos. El resto de la noche transcurrió en lo más refinado que puede tener el safismo. Nos besamos, nos chupamos, nos devoramos, ambas, armadas con consoladores, nos embestimos con los golpes más terribles. Y habiéndolo dispuesto todo para ir unos días a Prato, donde la condesa tenía una soberbia mansión, propusimos la ejecución de nuestro delicioso proyecto para dentro de ocho días. Madame de Donis había llevado muy hábilmente a su madre y a su hija al campo, so pretexto de un viaje de seis meses, durante el cual pretestaría a su vez alguna enfermedad que le arrebataría a las víctimas que sólo su rabia debía sacrificar. Yo, por mi parte, debía llevar a Esbrigani y dos criados seguros, de quienes podía responder como de mí misma. Por lo tanto, el día indicado nos encontramos en Prato ocho personas en total, mi amiga y yo, Esbrigani, los dos criados, la madre, la hija y una vieja dueña de Madame de Donis que la servía desde hacía mucho tiempo en todos sus desórdenes. Yo apenas conocía a Klaé, solamente ahora la miraba con más atención. Nada tan bonito en el mundo como esta joven, sus formas eran tan agradables como delicadas, su piel de una blancura y finura increíbles, con unos grandes ojos azules que sólo pedían ser avivados, los dientes más hermosos, los cabellos más rubios. Pero todo esto ondeaba sin arte, a Klaé no estaba llena de gracias, sólo había sido acariciada por ellas. No os podéis imaginar la impresión que me causó esta joven, ninguna mujer me había emocionado con tanta fuerza desde hacía mucho tiempo. Pronto se me ocurrió una idea, cambiemos de víctima, me digo, no es su sentencia de muerte el fideicomiso que me encarga la condesa. Si tengo el deseo sincero, como lo siento, de robar ese dinero, no debo atentar enseguida contra los días de la que me lo confía. Vengo aquí para cometer crímenes, el que acaba con los días de la hija no satisface más que mi libertinaje, el que cortará los días de la madre encenderá agudmente mis pasiones y contentará a sí mismo mi avaricia, tendré los 500.000 francos sin estar obligada a dar cuenta de ellos, dos bonitas muchachas a mi disposición, además, el asesinato refinado de una mujer con la que me he masturbado el suficiente tiempo como para estar cansada de ella. En cuanto a la vieja, oh, que pase por ello, nada más simple, pero concedamos la gracia, al menos hasta nueva orden, a esta dulce y encantadora criatura de la que todavía no estoy hastiada. Estas ideas, muy aplaudidas por mi esposo, al que di parte de ellas, nos hicieron tomar la decisión de ordenar al instante a mis mujeres que desapareciesen inmediatamente con nuestras riquezas y que nos esperasen en Roma, a donde debíamos ir al dejar Florencia. Nuestros deseos fueron ejecutados con toda la exactitud y puntualidad que cabía esperar de dos mujeres tan adictas a mí como Elise y Raimonde. Desde ese mismo día, convencí a Madame de Donis de que, para la seguridad y perfección de la obra que meditaba, se tornaba indispensable que hiciese marchar a toda su gente y que, por el contrario, ordenase traer a su casa de campo todas sus posesiones en oro y joyas, a fin de tener al menos este recurso si nos ocurría alguna desgracia en la ejecución de nuestro proyecto. Convencida de la pérfida cordura de estas precauciones, Madame de Donis, que no sospechaba las que yo tomaba por mi parte, quiso informar a todos sus amigos de que se iba a Sicilia, y se despidió de ellos por seis meses. Y como no conservó más que a la vieja ama de la que acabo de hablar, la imprevisora criatura se entregó completamente a nosotros. Era imposible caer mejor en la trampa que le tendíamos para perderla. El segundo día todo estaba en orden ya, y la condesa tenía con ella seiscientos mil francos en objetos, una cartera con dos millones y tres mil cequies en metálico, por toda defensa, una vieja, mientras que yo tenía, independientemente de Esbrigani, a dos vigorosos criados para ayudarnos. Una vez dispuestos los preparativos, como yo me divertía infinitamente con la idea de hacer cometer a la hija el crimen del que la madre quería hacerle víctima, animé a la condesa a que descansáramos tres o cuatro días antes de emprender nada, y que pospusiese al viernes nuestra expedición. Utilicemos el engaño y la coerción, le digo. Puesto que estamos en vísperas de perder a esta encantadora Aglaé, que me habéis hecho conocer para separarme de ella enseguida, dejadme que al menos pase con vuestra hija las dos o tres noches que deben preceder a nuestras operaciones. La condesa tenía tal ceguera conmigo que nada en el mundo podía abrirle los ojos. Estos son los errores en que caen casi siempre aquellos que meditan fechorías, cegados por sus pasiones, no ven más que estas, y convencidos de que sus cómplices tienen tanto interés o placer en compartir las acciones de que se trata, cierran absolutamente los ojos a todo lo que puede alejar o enfriar a los otros del proyecto que les embriaga. Madame de Donis se avino a todo, Aglaé recibió la orden de aceptarme en su cama, yo me aproveché de ello desde esa misma noche. ¡Oh, amigos míos, cuántos encantos! No imaginéis que sea entusiasmo ni metáfora, reglmente no exagero cuando os aseguro que Aglaé habría podido servir de modelo, ella sola, a aquel que ni siquiera encontró en las cien mujeres más hermosas de Grecia las suficientes bellezas para componer la sublime Venus que yo había admirado en la casa del gran duque. Jamás, jamás había visto yo formas tan deliciosamente torneadas, un conjunto tan voluptuoso y partes aisladas tan interesantes, nada más estrecho que su bonito coño, nada tan rollizo como su encantador culito, nada tan fresco, tan bien moldeado como su pecho, y ahora puedo juraros, fríamente, que Aglaé era la criatura más divina que hubiese festejado hasta entonces. Apenas descubrí sus encantos, los devoré a caricias, y constantemente me parecía que no había acariciado lo suficiente el encanto que acababa de dejar. La hermosa zorrilla, dotada del temperamento más lastivo, se estasió pronto en mis brazos. Hija de su madre, la puta me masturbó como la propia Safo, pero las sabias languideces de mis voluptuosidades, mis angustias, mis crispaciones, mis nervios, mis espasmos, mis suspiros, mis blasfemias, todos esos atributos de la corrupción meditada, todos esos síntomas de la naturaleza desfalleciente y enérgicamente excitada, mis propósitos, mis besos, mis caricias, mis descripciones lastivas, todo la asombró, todo alarmó su gentil inocencia, y acabó por confesarme que su madre estaba muy lejos de mis lujuriosos refinamientos. Por fin, después de las horas más voluptuosas, después de haber descargado de todas las formas posibles cinco o seis veces cada una, después de habernos besado, chupado todas las partes de nuestro cuerpo, de habernos mordido, pellizcado, lengüeteado, azotado, en una palabra, después de haber hecho todas las cosas propias de la crápula que puedan inventarse, lo más sucio, lo más desenfrenado, lo más inconcebible, le solté a esta encantadora persona más o menos el discurso siguiente. Querida niña, le digo, ignoro en qué punto estáis en cuanto a principios, y si la condesa, al daros las primeras lecciones del placer, se ha ocupado de cultivar vuestra alma, en cualquier caso, lo que debo revelaros es demasiado importante para que pueda seguir ocultándolo un minuto más. Vuestra madre, la más falsa, la más indigna, la más criminal de las mujeres, ha conspirado contra vuestros días, mañana debéis ser su víctima, si no paráis el golpe dándolo vos primero. Oh, cielos, ¿qué me decís? exclama Aglaé temblando. La verdad, querida, es terrible pero tenía que decirosla. Entonces, esa es la causa de la distancia que me muestra desde hace un tiempo, sus tratos. ¿Qué trato habéis recibido de ella? Aglaé me confesó que su madre, cruel en el placer, la atormentaba, la abofeteaba, la fustigaba y le decía las cosas más duras. Curiosa por saber hasta dónde había llevado la donís el desorden y el extravío en las voluptuosidades que se había permitido con su hija, descubrí que exigía de esta niña una de las desviaciones libidinosas cuya repugnancia apresura su violencia. Sensible a todos los tipos posibles de libertinaje, esta madre impúdica no tenía ya más goce que el de hacerle carar en su boca, y ella se lo tragaba todo. Amor mío, digo a esta joven, tendríais que haber sido más comedida en los favores que habéis concedido a vuestra madre, una excesiva complacencia ha engendrado la saciedad, ya no hay tiempo, ha llegado la hora, ahora sólo es cuestión de prevenirla. Pero, ¿cómo escapar? No se trata de escapar. No os propongo que paréis el golpe. Aglaé, os aconsejo que lo llevéis a cabo vos misma. Yo gozaba verdaderamente con la maldad que cometía, porque, en el primer caso, sólo servía la pasión de una criminal en éste, sin embargo, seducía a una joven de natural dulce y virtuoso, la impulsaba al parricidio, algo que, por muy merecido que se lo tuviese la madre, no era de todos modos un crimen, además, la traición a mi amiga me divertía asombrosamente. Aglaé, débil, delicada y sensible, no pudo soportar el golpe, y la pobre desgraciada no supo más que llorar y precipitarse a mi pecho ante esta terrible propuesta. Hija mía, le digo con vehemencia, no son lágrimas lo que se precisa en este caso, sino resoluciones. Madame de Donis ya no es para vos más que una mujer ordinaria a la que vais a sacrificar sin remordimientos, arrancar la vida a los que conspiran contra la nuestra es la primera virtud de la humanidad. ¿Os creéis obligada por el reconocimiento hacia una mujer abominable que os ha dado la vida sólo para quitarosla? Desengañaos, Aglaé, desengañaos, a un monstruo semejante sólo le debéis horrores y venganza, seríais despreciable para siempre si os tragaseis semejante injuria. Además, ¿qué tipo de seguridad tendríais? Mañana seríais la víctima de vuestra madre si hoy no lo es ella de vos. Hija ciega, te ruborizas por verter una sangre tan criminal, ¿puedes sospechar todavía la existencia de algún lazo entre esa malvada y tú? Vos sois su amiga. ¿Puedo serlo, en el momento en que ella corta los días de todo lo que amo en el mundo? Pero vos tenéis gustos, pasiones como las suyas. Sí, pero yo no venero, como ella, el crimen, no soy, como ella, una loba hambrienta de sangre, aborrezco la crueldad, amo a mis semejantes, y el asesinato es una infamia que me horroriza. Olvídate, Aglaé, olvídate de comparaciones que no sirven para nada, que me deshonran y nos hacen perder instantes preciosos. No son palabras lo que necesitamos, sin opciones. ¿Quién, yo, clavar el puñal en el pecho de mi madre? No debes considerarla como tal desde el momento en que ha conspirado contra ti. Desde ese momento, esa mujer no es más que una bestia venenosa de la que hay que desembarazarse. Volví a tomar a Aglaé en mis brazos e intenté apagar el remordimiento con el fuego del libertinaje, la artimaña tuvo éxito, Aglaé, seducida, lo prometió todo. La bribona, guiada por la maldad de mis seducciones, llegó al extremo de imaginar aguijones lúbricos para el placer de la venganza. En resumidas cuentas, la hice descargar con la idea del asesinato de su madre. Nos levantamos. Amigo mío, le digo a Sbrigani, ya no nos queda más que apoderarnos de las víctimas, lleva a tu gente, y que las encadenen al momento. Se apoderan primero de la madre y la meten en las bodegas del castillo, la hija la sigue rápidamente. Como no había oído la escena, la condesa se quedó helada de la sorpresa. Aglaé estaba allí. Monstruo. Digo a la condesa, tienes que ser la primera víctima de tus maldades. Pérfida, ¿acaso no era este complot tanto obra tuya como mía? Te engañaba, me hacía la viciosa para arrancar tu secreto, ahora soy dueña de ti, ya no necesito fingir. Y la desgraciada pronto se reunió con su madre. En cuanto se hace de noche, hago subir a las dos víctimas al salón preparado por Madame de Donis para los horrores que meditaba. Aglaé, afirmada, sermoneada por mí, se divierte con el espectáculo, ni el estado de su abuela ni el de su madre la blandan, yo había tenido la astucia de darle a entender que la condesa había actuado en todo esto siguiendo las instigaciones de la vieja. Y empezó el suplicio. Seguí la idea de la condesa, pero en lugar de ser la gente, la desgraciada fue paciente. Tumbada su hija y yo en el fondo de una bañera, mientras nos masturbábamos Esbrigani nos regaba con la sangre de las dos madres, la hacía correr por mil llagas diferentes. Puedo decir en honor de Aglaé que su valor y firmeza no decayeron ni un momento, pasando con rapidez del placer al éxtasis, el fin de la operación fue el único límite de su delirio, y la escena fue larga. No es posible imaginarse los refinamientos que inventó Esbrigani para prolongar los suplicios, el monstruo los coronó sodomizando a sus víctimas, expiraron bajo su cuerpo. Ya somos los dueños de la casa, digo a mi bárbaro esposo en cuanto hubo acabado todo, alejémonos rápidamente, no hay tiempo que perder. Aglaé, comprenderéis ahora el objeto de mi crimen, amiga de vuestra madre, no hacía más que compartir sus riquezas, ahora son mías. Los fuegos que habéis encendido en mi corazón no se han extinguido, conocéis a Elise y a Raimonde, os uniré a ellas. Pero, como ellas, tendréis que prostituiros por las más pequeñas necesidades, por los más débiles caprichos de la sociedad, tendréis que engañar, robar, seducir, en una palabra, como nosotros, cometer todos los crímenes que exijan nuestros intereses, o esto, o el abandono y la miseria, elegid. Oh, mi querida amiga, no te abandonaré jamás, exclamó esta niñita con lágrimas en los ojos, no es mi situación lo que me fuerza a ello, sino mi corazón, soy toda tuya. Mi esposo, todavía muy encendido, no veía sin emoción esta escena de ternura, sus ojos y su verga me dieron a entender que quería fornicar, y pronto me lo confirmaron sus palabras. Santo Dios. Me dice, siento remordimientos por el crimen que acabo de cometer, y sólo la violación de la hija puede consolarme del asesinato de sus madres, concédemela, Juliet. Y sin esperar mi respuesta, el libertino, que la tenía totalmente empinada, cogió a la puta y la desvirgó. En cuanto los muslos están teñidos de la sangre que sale de este joven coño, el italiano da la vuelta a la medalla y en tres embestidas está en el culo. Juliet, me dice mientras entra y sale, ¿qué haremos ahora con esta cosa? Sólo las primicias de esta muchachita habrían podido darnos oro, y ya están recogidas, ¿de qué puede servirnos ahora la puta? Esta cosa no tiene ni gracia ni carácter y seguía fornicando, Juliet, créeme, juntemos lo que la naturaleza había unido, que no exista ya más familia. ¿Cuántos detalles excitantes puede ofrecernos el asesinato de esta niña? Oh, oh joder, estoy a punto de descargar. Y en ese momento, lo confieso, amigos míos, mi ferocidad natural le llevó a otras consideraciones, el consejo de Esbrigani me había emocionado, el bribón lo sabía, y la sentencia de Aglae fue firmada al instante con semen. Vais a seguir a vuestros padres, le digo, nos excitamos ante la idea de haceros morir, y criminales como nosotros no tuvieron jamás otras leyes que las de sus pasiones. La entregamos a nuestros criados a pesar de sus súplicas y sus lágrimas, y mientras los bribones la sometían a todas sus fantasías, Esbrigani me hacía probar lo más excitante de la lujuria. Nuestros criados pasan pronto de los placeres a las brutalidades, insultando sin delicadeza alguna al objeto que acababan de incensar, pasan de las injurias a las amenazas, de las amenazas a los golpes. Y yo no vengaba a Aglae, sus bonitas mnesites, levantadas hacia mí, me imploraban, yo ya no escuchaba. La infortunada parecía recordarme tácitamente nuestros secretos placeres y rogarme que escuchase de nuevo el sentimiento que entonces me guiaba, yo permanecía sorda. Increíblemente excitada por Esbrigani, que me enculaba mientras tanto, lejos de apiadarme del destino de esta desgraciada, me convertía a la vez en su acusadora y su verdugo. Azotadla. Digo a mis criados, ensangrentate ese hermoso culito que tanto placer me ha dado. Estaba tendida sobre una estrecha banqueta, unas correas sujetaban su cuerpo, y su cabeza, muy elevada por un collar de hierro, se ofrecía los besos con que yo cubría su boca mientras presentaba el culo a Esbrigani, que me sodomizaba al tiempo que la vieja lo fustigaba. Con cada una de mis manos meneaba el miembro de los criados, quienes, armados cada uno con un látigo, desgarraban a placer todas las partes del trasero de nuestra interesante víctima. Descargué dos veces en esta escena, y cuando vi que las rosas de esas encantadoras nalguitas estaban marcadas de tal forma que no se distinguían ya, sobre el satén de esa piel tan fresca, más que heridas y moratones, la hice colgar por el pelo de una araña. Después, separando sus dos piernas mediante cordones, hice que atasen estos a las dos puntas del salón, y yo misma la fustigué en esta postura, sobre las partes más delicadas del cuerpo, principalmente el interior del coño. Nunca he visto nada tan agradable como los saltos convulsivos de esta pobre niña mientras la zurraba de esta manera, tan pronto se echaba hacia atrás para evitar mis golpes de delante, como hacia delante para evitar los de detrás, no había una sacudida que no le costase un puñado de pelo. Y ya descargaba yo como una zorra ante las convulsiones de esta infortunada cuando una idea deliciosa vino a perfeccionar mi delirio, era demasiado del gusto de Esbrigani como para que no la ejecutásemos al momento. Desenterramos los cadáveres de las dos madres, los ponemos hasta medio cuerpo en los agujeros, frente a ellos colocamos a Aklae, enterrada solo hasta el pecho, y enfrente de este terrible espectáculo la dejamos expirar lentamente. Un pistoletazo nos liberó del ama, y cargados con riquezas inmensas, Esbrigani, nuestros dos criados y yo ganamos rápidamente la capital de los estados cristianos, donde encontramos a nuestras dos muchachas, que habían llegado igualmente, con el resto de nuestros bienes, a la dirección que habíamos convenido en Florencia. ¡Oh, Esbrigani! exclamé al entrar en Roma, enos por fin aquí, en esta soberbia capital del mundo. Cómo me gusta establecer el curioso paralelo que hay entre la Roma antigua y la Roma moderna. ¿Con qué desprecio voy a ver las estatuas de Pedro y María en los altares de Beloune y Venus? Ninguna idea como esta para exaltar mi imaginación. Pueblo embrutecido por la superstición, proseguí, buscando en el rostro de los nuevos romanos algunos rasgos de esos antiguos dueños del globo entero, hasta qué punto ha llegado a degradaros la más infame, la más repugnante de las religiones. ¿Y qué dirían los Catón, los Bruto, si viesen a los Julio y a los Bourgui pisotear insolentemente las augustas cenizas que confiadamente dejaron estos héroes del mundo a la respetuosa admiración del universo? A pesar del juramento que había hecho de no entrar en ninguna iglesia, al llegar a Roma no pude contener el deseo de visitar la de San Pedro. Ese monumento, hay que admitirlo, no sólo está por encima de todas las descripciones, sino que incluso es superior a todo lo que puede concebir una fértil imaginación. Pero esta parte del espíritu del hombre se aflige al ver que se hayan agotado tan grandes talentos, que se hayan realizado tan grandes gastos en honor de una religión tan estúpida, tan ridícula como esa en la que hemos tenido la desgracia de nacer. No hay nada tan soberbio como el altar solitario que se eleva entre cuatro columnas salomónicas, en el ábside de la iglesia, sobre la tumba misma de San Pedro, que, sin embargo, jamás apareció ni murió en Roma. ¡Oh, qué sofá para hacerse encular! Digo a Esbrigani. Bien, déjalo en mis manos, y en menos de un mes Juliet recibirá, sobre este magnífico altar, la modesta verga del vicario de Jesús. Y ya veréis, amigos míos, si mis predicciones no fueron exactas. Al llegar a Roma, creí que debía jugar un papel distinto que en Florencia. Con algunas cartas de recomendación que había obtenido del gran duque, me aproveché del título de condesa que le había rogado me diese en ellas, y como tenía con qué apoyar tal título, tomé una casa acorde con él. Mi primera preocupación fue colocar mis fondos. El enorme robo hecho en casa de Minsky, el de Madame de Donis, los 500.000 francos del fideicomiso, junto con lo que yo tenía, hacía una suma de 800.000 libras de renta, fortuna, como se ve, bastante considerable para que mi casa pudiese rivalizar con las de los más brillantes príncipes de Italia. Elise y Raimonde fueron mis damas de compañía, y Esbrigani creyó más oportuno para mis intereses pasar desde ese momento por mi gentil hombre, en lugar de por mi esposo. Realicé mis visitas en un coche soberbio. Tenía cartas para el cardenal de Bernis, nuestro embajador en esta corte, que me recibió con toda la galantería del encantador émulo de Petrarca. De allí fui a la casa de la hermosa princesa de Borghese, mujer muy libertina, a la que pronto veréis desempeñar un papel muy importante en mis aventuras. Dos días después aparecí en la casa del cardenal Albaní, el mayor libertino del sacro colegio cardenalicio, desde el primer día quiso que su pintor me pintase desnuda para adornar su soberbia galería. A continuación visité la casa de la duquesa de Grillo, mujer encantadora, ridículamente sacrificada al esposo más desabrido, y me volvió loca en cuanto la vi. Mis conocimientos particulares se limitaron a esta gente, y en este círculo delicioso me veréis renovar todos los extravíos de mi juventud, de mi juventud, sí, amigos míos, puedo servirme de esta expresión, ya que entonces entraba en mi año 25. Sin embargo, no podía quejarme de la naturaleza, lejos de degradar mis rasgos, les había dado ese aire de madurez, energía, negado en general a la tierna edad, y puedo decir sin modestia que si hasta entonces había pasado por bonita, ahora podía presumir, en justicia, de la más extrema belleza. La delicadeza de mi talle se había conservado perfectamente, mi pecho, siempre fresco y redondo, se había sostenido maravillosamente. Mis nalgas, altas y de un agradable frescor, no se resentían de los excesos lujuriosos a los que me había entregado, cierto que su agujero era un poco ancho, pero con un hermoso color moreno rojizo, sin pelos, y siempre se ofrecía para traer lenguas, mi coño tampoco era muy estrecho, pero con coquetería, esencias y habilidad, recuperaba el estallido de las rosas y de la virginidad. Respecto a mi temperamento, que adquiría fuerza con la edad, era verdaderamente excesivo, y siempre a las órdenes de mi cabeza, una vez en funcionamiento, era imposible agotarlo. Pero, para encenderlo con mayor seguridad, empezaba a desear el vino y los licores, y una vez que mi cabeza estaba embriagada, no había exceso al que no me entregase, también hacía uso del opio y otros estimulantes del amor, cuyas indicaciones había recibido en casa de la Durand, y que en Italia se venden abiertamente y con profusión. No hay que tener miedo a excitar los apetitos lascivos con tales medios, el arte siempre sirve mejor que la naturaleza, y el único inconveniente que presentan es la obligación de seguir con ellos toda la vida. En cuanto llegué a Roma se me ofrecieron dos mujeres. Una, la princesa Borghese. No tardó ni dos días en dejarme leer en sus ojos todo el deseo de que nos conociésemos más profundamente. Treinta años, una gran vitalidad, unos rasgos atractivos, inteligencia, libertinaje, ojos expresivos, unos cabellos hermosísimos, imaginación, atenciones, esto es lo que me ofrecía la primera. La duquesa de Grillo, más modesta, más joven, hermosa y buena, me ofrecía un porte de reina, pudor, comedimiento, menos vivacidad, poca imaginación, pero infinitamente más ternura, virtud y sensibilidad. Prendada por igual de estas dos mujeres, era normal, de acuerdo con el cuadro que os he hecho, que si una trastornaba mi cabeza, la otra triunfase en todos los afectos de mi corazón. Al cabo de ocho días de amistad, la princesa me invitó a cenar en su casita, cerca de Roma. Estaremos solas, me dice, me pareces una mujer deliciosa, mi querida condesa, y quiero unirme a ti. Podéis juzgar fácilmente que, ante semejantes principios, pronto se desechó todo ceremonial. Hacía un calor excesivo. Después de una cena tan abundante como voluptuosa, que nos había sido servida por cinco muchachas encantadoras en un cuarto repleto de rosas y jazmines, y rodeado de cascadas cuyo agradable murmullo y dulce frescor unía todos los encantos de la naturaleza a los atractivos del arte, la princesa, alumbrada por sus ninfas, me arrastró hasta un pequeño pabellón solitario situado bajo los álamos que le daban sombra. Entramos en una sala redonda, donde había un canapé circular que no tenía más de veinte centímetros de altura, totalmente cubierto de cojines, unos espejos, multiplicados hasta el infinito, terminaban por hacer de esta habitacioncita uno de los más bonitos templos que Venus poseía en Italia. Las muchachas se retiraron en cuanto encendieron varios quinques con aceite oloroso, cuyas llamas, ocultas con gasas verdes, no podían dañar la vista. Amor mío, me dice la princesa, llamémonos por nuestros nombres de pila, aborrezco todo lo que me recuerda mis lazos de limeneo. Olimpe es el nombre de mi infancia, no me llames de otra forma, por mi parte, solo te llamaré Juliet, ¿me lo permites, verdad, ángel mío? Y un beso ardiente vino a imprimirse en mis labios. Querida Olimpe, digo tomando a esta criatura encantadora en mis brazos, ¿qué no te permitiría a ti? ¿Acaso la naturaleza, al crearte con tantos encantos, no te ha dado un derecho sobre todos los corazones, y acaso no debes seducir necesariamente a todos los seres a los que quema tu mirada? Eres divina, mi querida Juliet, bésame mil y mil veces. Me dice Olimpe dejándose caer sobre la otomana. Oh, mi más tierna amiga, presiento que vamos a hacer muchas cosas juntas. Pero temo abrirme a ti, soy tan libertina, puedes creerme, alma mía, te adoro, pero no es el amor lo que me inflama, no conozco el amor en la lujuria, solo adopto la lubricidad. Oh, cielos. Exclamé, ¿es posible que a dos mil kilómetros de distancia la naturaleza haya creado almas tan parecidas? ¿Qué, Juliet, me respondió vivamente Olimpe, tú también eres libertina? Nos masturbaremos sin amarnos, descargaremos como zorra sin pudor, sin delicadeza, introduciremos terceros en nuestros placeres. Ah, te voy a comer, ángel mío, te besaré miles de veces. Es la saciedad lo que nos lleva a esto, es la costumbre, la excesiva opulencia en la que ambas vivimos, acostumbradas a no negarnos nada, estamos hartas de todo, y los estúpidos no comprenden a dónde conduce esta apatía del alma. Olimpe, mientras seguía charlando, me desvestía, se desvestía a sí misma, y desnudas las dos, pronto nos encontramos la una en brazos de la otra. El primer movimiento de la borghese fue lanzarse a mis rodillas, abrirme las piernas, pasar sus dos manos por mis nalgas e introducir todo lo que pudo su lengua en mi coño. Yo estaba tan extasiada que la zorra triunfó enseguida, traga mi semen, le doy la vuelta, y lanzándonos sobre los cojines que llenan este cuarto, me tumbo al revés que ella, y mientras yo la acaricio con todas mis fuerzas con mi cabeza entre sus piernas, la puta me hace lo mismo, descargamos cinco o seis veces así. No nos bastamos solas, me dice Olimpe, es imposible que dos mujeres se satisfagan solas, llamemos a las muchachas que nos han servido, son hermosas, la mayor no tiene ni diecisiete años, la más pequeña catorce. ¿No pasa un día sin que me masturben, las deseas? Claro, todo eso me gusta tanto como a ti, todo lo que añado al libertinaje es precioso para mis sentidos. Me gustaría poder multiplicar todos sus efectos, me respondió Olimpe en éxtasis, no hay nada tan estúpido como esas mujeres tímidas, reprimidas o delicadas que, al haber recibido siempre el placer del amor, se imaginan imbécilmente que hay que adorarse para joderse. Y como la princesa había tocado el timbre, las cinco jóvenes, al cabo de este manejo lujurioso, llegaron totalmente desnudas. No había nada tan bonito como sus rostros, nada con tanta frescura, tan bien moldeado como sus cuerpos, y cuando rodearon a Olimpe creí por un momento que eran las gracias retozando alrededor de Venus. Juliet, me dice la princesa, siéntate frente a mí, estas cinco muchachas te rodearán y harán eyacular tu semen con las más amorosas caricias, con las posturas más lastivas, yo te veré descargar, es todo lo que quiero. No te imaginas el placer que experimento viendo a una mujer bonita embriagada, yo me masturbaré entre tanto, dejaré que mi cabeza vague, y te aseguro que llegará muy lejos. La propuesta era demasiado hermosa para mi lubricidad como para negarme. Olimpe dispuso los grupos, una de estas bonitas muchachas, arrodillada sobre mí, me hacía chupar su bonito coño, yo estaba sujeta por una especie de cinchas blandas cubiertas de satén negro, mis nalgas descansaban sobre el rostro de una segunda, que me lamía el ojete, la tercera, tumbada encima de mí, me masturbaba mientras yo acariciaba a cada una con una mano, frente a este espectáculo, Olimpe, que lo devoraba con la vista, tenía en la mano un cordón de seda unido a las cinchas de las que yo estaba suspendida, y moviendo este cordón con suavidad, me imprimía un movimiento activo y retroactivo que multiplicaba los lengüetazos que yo daba y recibía, y con esta deliciosa acción les confería un increíble aumento de voluptuosidad. Creo que en mi vida había gozado de tanto placer. Hasta ese momento yo ignoraba el aumento de voluptuosidad que me preparaba Olimpe, y entonces una música deliciosa se dejó oír, sin que fuese posible distinguir de dónde procedía. Dejándome llevar por las quimeras del Corán, me sentí transportada a su paraíso, rodeada por las huríes que promete a los fieles, creí que sólo me acariciaban para sumergirme en los últimos excesos de la más deliciosa lubricidad. Los movimientos que me comunicaba Olimpe se hicieron entonces cadenciosos, yo estaba en las nubes y sólo existía por el profundo sentimiento de mi lujuria. Al cabo de una hora de éxtasis, Olimpe se puso en el columpio, rodeada como yo por las cinco muchachas. Deliciosamente emocionada por la música, que cambiaba a cada instante los tiernos fragmentos que nos embriagaban, la masturbé durante cinco cuartos de hora seguidos en esta voluptuosa máquina, después de un rato de descanso, cambiamos de placeres. Tumbadas ambas en el suelo, sobre la pila de cojines que cubrían el suelo de este encantador cuarto, pusimos en medio a la muchacha más bonita. Nos masturbaba cada una con una mano, otras dos, colocadas entre nuestras piernas, nos acariciaban, y las dos últimas, a caballo sobre nuestros pechos, nos ofrecían sus coños para chuparlos, de esta forma nos sumergimos durante cerca de una hora en el más voluptuoso éxtasis. A continuación cambiaron las muchachas, masturbamos a las que acababan de chuparnos, y las que acababan de ser masturbadas por nosotras nos masturbaron a su vez. Seguía la música, Olimpe me preguntó si quería que entrasen los músicos. Encantada, respondí, me gustaría que el universo entero me diese en el estado de embriaguez en que me encuentro. Oh, querida, querida. Me dice Olimpe besando mi boca ardorosamente, eres una puta, te adoro, así me gustaría que fuesen todas las mujeres. Qué imbéciles son las que no lo sacrifican todos sus placeres, ah, o cuán estúpidas son las que pueden tener otros dioses distintos de Venus, otras costumbres que las de prostituirse constantemente con individuos de todos los sexos, de todas las edades, con todas las criaturas vivas. Oh, Juliet, para mi corazón, la más santa de las leyes es la prostitución, no respiro más que para derramar semen, no conozco ni otras necesidades ni otros placeres, me gustaría ser prostituta, pero serlo por muy poco dinero. Esta idea me vuelve loca hasta un punto inexplicable. Quiero que me muestren libertinos con gustos difíciles, quiero verme obligada a utilizar mil recursos para reanimarlos, quiero ser su víctima, que hagan conmigo lo que quieran, lo soportaría todo, incluso tormentos. Juliet, prostituyámonos, vendámonos, entreguémonos, seamos putas en todas las partes de nuestro cuerpo. Ah, oh joder, ángel mío, se me va la cabeza, semejante al corcel fogoso, me introduzco yo misma el dardo que me destruye, vuelo hacia mi perdición, lo sé, es infalible, y le planto cara. Estoy casi indignada por la influencia y las prerrogativas que favorecen mis extravíos, me gustaría que estuviesen todas bajo tierra, me gustaría que pudiesen arrastrarme, como la última de las criaturas, a la suerte a la que las conduce su abandono. ¿Crees que entonces temería esa suerte? No, no, fuese la que fuese correría hacia ella sin miedo. Incluso el cadalso sería para mí el trono de las voluptuosidades, haría frente a la muerte en él, y descargaría gozando del placer de expirar víctima de mis fechorías y de aterrorizar un día al universo. A esto es a lo que he llegado, Juliet, es aquí a donde me ha conducido el libertinaje, es aquí donde quiero vivir y morir, pronuncio el juramento tomando tus manos, te quiero lo bastante para confesártelo. Hay algo más que decir. Siento que estoy a punto de lanzarme a un extravío espantoso, todos los prejuicios se diluyen ante mi vista, todos los frenos se rompen ante mí, me decido por los mayores extravíos, la venda cae, veo el abismo, y me lanzo al complacer. Pisoteo ese honor quimérico al que las mujeres inmolan su felicidad imbécilmente, sin que nada las compense de los sacrificios ofrecidos. El honor reside en la opinión, pero la opinión que hace feliz es la de uno mismo, no la de los demás. Seamos lo bastante sabios como para despreciar esa opinión pública que en nada depende de nosotros, lo bastante clarividentes como para destruir el sentimiento imbécil de que no alcanzamos la felicidad más que mediante privaciones, y pronto veremos que es posible vivir igual de felices convertidos en el objeto del desprecio universal que bajo las tristes coronas del honor. Oh, compañeras mías del libertinaje y del crimen, reíros de ese van honor como del más vil de todos los prejuicios, un extravío del espíritu, un goce, vale mil veces más que todos los falsos placeres que da el honor. Ah, algún día sentiréis, como yo, hasta qué punto se perfeccionan las voluptuosidades cuando se ha desechado esta quimera, y, como yo, gozaréis mejor cuanto más completamente la hayáis despreciado. Adorable criatura, respondía Olimpe, hermosa como la aurora en ese momento de efervescencia, con la inteligencia, con las disposiciones que demuestras, llegarás muy lejos algún día, y, sin embargo, temo que todavía no estés en el punto que desearía. Quizás admitas todos los extravíos de la lubricidad, pero no creo que conozcas, que concibas siquiera todavía todos aquellos que pueden derivarse de ella. Aunque tenga algunos años menos que tú, lanzada a una carrera infinitamente más disipada, posiblemente tenga más experiencia. No, no, querida Olimpe, no, tú no sabes a dónde conducen los crímenes de la lujuria, estás muy lejos de admitir los horrores a los que pueden arrastrarte tus fechorías. ¿Horrores? Interrumpió vivamente la Borghese. Ah, creo que no te voy al azar, en un tema que parece serte tan esencial. Envenené a mi primer marido, la misma suerte le espera al segundo. Deliciosa mujer, exclamé tomando en mis brazos a Olimpe, ahí es donde yo quería verte, ese crimen cometido, ese otro crimen proyectado son crímenes necesarios, y los que yo exigiría de ti serían crímenes gratuitos. ¿Acaso no es el crimen lo suficientemente delicioso en sí mismo como para no cometerlo sin ningún objeto, se necesitan pretextos para llevarlo a cabo? ¿Y la sal con qué está impregnado no hasta para agudizar nuestras pasiones? Ángel mío, no quiero que haya una sola sensación en el mundo que no hayas experimentado, con el tipo de cabeza que tienes, me sentiría desolada sabiendo que existe un tipo de placer que no te hayas procurado. Convéncete de que no hay nada en el mundo que no haya sido hecho, que no se haga todos los días, y, sobre todo, que no hay nada que pueda contrariar las leyes de una naturaleza que sólo nos inspira el mal cuando necesita que lo hagamos. Explícate, Juliet, me dice Olimpe totalmente emocionada. ¿Qué sentimiento quemaba tu alma, respondí, cuando hiciste morir a tu marido? Venganza, repugnancia, aburrimiento, ardiente deseo de romper todos mis frenos. ¿Y no hablaba la lubricidad en todo esto? No se me ocurrió planteármelo, no se hizo oír. Pues bien, si alguna vez cometes crímenes semejantes, atrévete a planteártelo cuando actúes. Que la llama del crimen se encienda con la de la lubricidad, une ambas pasiones y verás lo que obtienes de las dos juntas. Oh, Juliet, la chispa que acabas de encender en mi alma la electriza, con una sola palabra has conseguido despertar mil ideas. Ah, no era más que una niña, no había concebido nada, ahora me lo demuestras. Entonces expliqué a Madame de Borghese todo lo que podía sacar un ser libertino de la unión de la crueldad y la lujuria, y sobre este tema le desarrollé todos los sistemas que ya conocéis, amigos míos, y que tan bien habéis puesto en práctica. Me comprendió a las mil maravillas, su cabeza se extravió, y la zorra me juró que no nos separaríamos sin haber ejecutado juntas algunos de esos voluptuosos horrores. Oh, amor mío. Me dice llena de fuego, lo sé, debe de ser divino privar a un semejante nuestro del tesoro de la existencia, lo más precioso para los hombres. Destruir, romper los lazos que unen este ser a la vida, y esto con la sola intención de procurarse un cosquilleo agradable, con el único motivo de descargar de un modo más delicioso. Oh, sí, sí, este choque sobre la masa de los nervios, producido por el efecto del dolor en los demás, lo concibo totalmente, y la voluptuosidad que nace de esta unión de movimientos debe de ser, lo sé, el mismo éxtasis de los dioses. Y cuando estaba prodigiosamente agitada, aparecieron los músicos. Diez jóvenes de dieciséis a veinte años componían este cortejo, era imposible ver algo más bonito, una gasa ligera los envolvía a la manera griega. Se desnudaron a la más pequeña señal de Olimpe. Estos son los actores de mi concierto, me dice esta lúbrica criatura al presentármelos, primero sé testigo de los placeres que voy a gozar con ellos, después, si quieres, me sigues. Entonces los dos más jóvenes de estos amables muchachos se situaron uno en la cabeza de Olimpe, que seguía tumbada en los cojines que llenaban el suelo, otro junto a su monte. Los otros ocho se repartieron, cuatro se pusieron igudmente junto a la cabeza, y cuatro cerca del vientre, dos de los colocados así excitaban las vergas de sus cuatro compañeros, el de la cabeza hacía chupar un momento a Olimpe los instrumentos que él chupaba, y después le echaba el semen en el rostro, el del vientre le introducía un instante, alternativamente, los cuatro miembros de que estaba encargado, y después los hacía eyacular en el clítoris, con estos procedimientos, Olimpe estuvo cubierta de semen en poco rato. Sumida en el éxtasis más delicioso, no decía una sola palabra, no se oían de ella más que algunos suspiros, en su cuerpo no se distinguían más que estremecimientos. Cuando todos los miembros fueron masturbados, los dos masturbadores saltan sobre ella, uno la coge en sus brazos, la encoña y expone las hermosas nalgas de Olimpe a su camarada, que se apodera de ella y la sodomiza, mientras Olimpe jode, le pasan todas las vergas por su boca, las chupa una vez más, una tras otra, y descarga como una vacante. ¿Entonces? Me dice levantándose, ¿estás contenta de mí? Sí, le digo, todavía extraviada a mi vez por el placer que acababa de gozar con las cinco mujeres mientras la miraba. Sí, evidentemente, estoy contenta, pero se puede hacer mejor, y voy a demostrártelo. Encargo a las muchachas que vuelvan a empinársela a los jóvenes. En cuanto sus miembros se elevaron, me entrego a ellos. Eran ligeros, ágiles. Meto a dos en mi coño, a uno en mi culo, chupo a otro, dos se colocan bajo mis axilas, uno en mi pelo, excito a dos con cada mano, el décimo se excita ante mis ojos, pero prohíbo la descarga, todos debían cambiar de posición diez veces, todos, a su vez, debían sacrificar sobre cada uno de los templos ofrecidos a su lujuria, sólo entonces permitiría el desenlace. Singularmente excitados por mis preludios, mis hermosos muchachos me inundaron de semen, y la borghese, que me había observado voluptuosamente, excitada por sus jóvenes, convino en que mi ejecución era más inteligente que la suya. Vamos, digo, pensemos ahora en los placeres de estas cinco jovencitas, convirtámonos en alcahuetas suyas. Y tras tumbarlas en posturas tan variadas como voluptuosas, le pusimos a cada una dos jóvenes sobre el cuerpo. Por una inversión de todos los principios, propia del estado en que estábamos, introdujimos las vergas más gordas en los culos y las más pequeñas en el coño. Recorríamos los grupos, los animábamos, el mayor placer de Olimpe era sacar las vergas de los caminos que recorrían, chuparlas y devolverlas a su lugar. Algunas veces, cuando los caminos estaban vacantes, bien fuese el del culo o el del coño, también introducía su lengua y la mía durante un cuarto de hora, aquel cuya plaza había ocupado la jodía entonces. Siempre más diligente que ella, yo estimulaba el celo de los combatientes con enérgicas palmadas en las nalgas, o jugueteaba con sus cojones, chupaba su boca, lengüeteaba en la boca de las muchachas, excitaba sus clítoris. En fin, no había nada que yo no inventase para precipitar la emisión del semen, y fui yo quien decidió el momento de la crisis en casi todos. Pero era en mi culo donde se eyaculaba, no dejaba que las muchachas gozasen de mi trabajo, y parecía que sólo por un interés personal inflamaba yo a sus amantes. Una vez acabada esta escena, propuse la siguiente. Se trataba de tumbarse boca abajo sobre la boca de una de las jóvenes, que nos masturbaría, masturbar a otra ante nosotras, y presentar las nalgas a los diez jóvenes, que, servidos por la quinta muchacha, de la que nosotras no nos servíamos, nos encularían alternativamente. Olimpe, a quien yo no había creído tan libertina, no cambió más que una cosa en este cuadro, quería besar un culo en lugar de chupar un coño, y la puta, por sí misma y sin consejo alguno, llena de ideas, mordió tan vivamente el culo que éste acabó sangrando. Yo no me contuve, agarré las tetas de aquella a la que masturbaba el coño y las apreté de tal forma que la hice gritar. En ese momento, Olimpe descargó. Ah, ya te tengo, bribona, le digo, empiezas a ver el placer que hay en la conmoción del dolor impuesto sobre los demás, estoy orgullosa de poderte llevar bien pronto mucho más lejos. Después de haber sido enculadas diez veces seguidas, presentamos el delantero. Una muchacha, arrodillada sobre nuestra cabeza, nos hacía besar al mismo tiempo su coño y sus nalgas, una segunda nos acariciaba con las dos manos el clítoris y el ojete, mientras tanto, nos encoñaban, descargábamos, nadábamos en un océano de delicias. Le tocó el turno a la boca, chupamos a todos estos jóvenes, hicimos que descargasen todos en nuestras bocas, entre tanto, dos muchachas nos chupaban a la vez el ano y el clítoris. Olimpe, agotada, habló de sentarse a la mesa. Pasamos a una habitación tan voluptuosamente amueblada como magníficamente iluminada. Una soberbia colación sin orden estaba servida en una enorme cesta de flores, que parecía tirada en medio de un gran naranjo repleto de frutos, quise comerme uno de estos frutos, eran de cristal. Todo lo demás era egutmente sorprendente, todo tenía la marca del gusto más delicado y la suntuosidad más elegante. Sólo nos servían las muchachas, los jóvenes, retirados tras un decorado, sólo nos entretenían entonces con el sonido de sus melodiosos instrumentos. Olimpe y yo, ambas ebrias de lujuria, lo estuvimos pronto de vinos y licores. Vamos, digo completamente aturdida a mi compañera, vamos a acabar con una infamia. Ordena, estoy dispuesta a todo. Inmolemos a una de estas muchachas. A esa, me dice Olimpe presentándome a la más bonita de las cinco. ¿Qué? ¿Estás segura? ¿Y por qué habría de ser menos que tú? ¿Crees que me asusta el asesinato? Ah, ya verás si soy digna alumna tuya. Y volvimos con esta víctima a la sala donde habíamos tenido nuestras orgías. Lo retiramos todo, lo cerramos todo, nos quedamos solas. ¿Cómo atormentaremos a esta zorra? Digo a Olimpe. No tenemos aquí ningún instrumento. Y mientras hablaba examinaba el cuerpo de esta muchacha verdaderamente soberbia, la examinaba a la luz de dos velas que le apagué cinco o seis veces seguidas en las nalgas, en los muslos, en las tetas. Olimpe me imitó, nos divertimos durante una hora quemando así a esta criatura entre las dos. A continuación la pellizcamos, la pinchamos, la arañamos. Absolutamente veodas, ya no sabíamos ni lo que hacíamos ni lo que decíamos, vomitamos, paseamos por el campo, atormentamos a la víctima. La desgraciada lanzaba fuertes gritos, pero habíamos tomado tales precauciones que nadie podía oír nada. Propuse a la borghese que colgase a esta muchacha por las tetas, y que de esta forma la hiciésemos morir entre las dos apinchazos. Olimpe, cuyos progresos eran tan rápidos como las lecciones, estuvo de acuerdo en todo. El suplicio de esta infortunada duró más de dos horas, durante ese tiempo acabamos con el ponche. Acto seguido, mi compañera y yo, ambas agotadas de lujuria, de crueldades, de exceso de comida, dejándonos caer sobre los cojines que nos rodeaban, dormimos cinco horas, con la víctima colgada en medio de nosotras. Ya estaba muy entrado el día cuando nos despertamos, ayudé a mi cómplice a enterrar el cadáver bajo uno de los matorrales, y nos separamos prometiéndonos no quedarnos a mitad de tan hermoso camino. Esbrigani y mis mujeres, a los que no había avisado, estaban inquietos por mí, mi llegada los tranquilizó, me acosté. Esbrigani, que no pensaba más que en el dinero, me preguntó al día siguiente cuánto partido pensaba yo que podía sacarse de esta intriga. Hasta el momento, sólo placeres, respondí. Voy más lejos, me respondió mi gentil hombre. Ya he conseguido informes. La borguesa es la amiga del Papa, es preciso que os presente al Santo Padre, hay que arremeter contra los tesoros de la Iglesia, tenemos que llevarnos siete u ocho millones de Roma. Estoy casi indignado con los fastuosos títulos que hemos conseguido aquí, temo que se opongan a nuestras intenciones. No caigas en ese error, digo a Esbrigani, esos títulos son, por el contrario, un medio de aguijonear la lujuria, estarán orgullosos de relacionarse con una mujer con clase, y me haré pagar muy caro. Ah. Dice Esbrigani, no es cuestión de algunos cientos de miles de francos más menos, mis miras son más altas. Pío Sexto tiene inmensos tesoros, tenemos que sustrarle una buena parte. Para eso tengo que penetrar en sus apartamentos, ¿y puedo hacerlo sin un motivo de libertinaje? De acuerdo, pero hay que apresurarse para hacerlo nacer, hay que introducirse en el Vaticano lo más pronto posible, hay que darse prisa en despojar a ese zorro. En el preciso momento en que Esbrigani acabó de hablar, un escudero del Cardenal de Bernis me trajo una carta de su amo. Era una encantadora invitación para cenar en la Villa Albaní, cerca de Roma, y era el Cardenal de tal nombre quien me esperaba con Bernis en esa encantadora casa de campo. Juliet, me dices Esbrigani, consigue aprovecharte de esto, y nunca olvides que el robo y la estafa son las únicas metas de nuestro viaje, enriquecernos, ese es nuestro objetivo, y nos sentiremos muy culpables si no lo conseguimos, solo por el camino de la fortuna puede uno permitirse la cosecha de los placeres, hasta entonces hay que olvidarse de ellos. Tan ambiciosa como Esbrigani, y aunque adoraba el oro tanto como él, yo no pensaba, sin embargo, lo mismo en cuanto nuestros objetivos. El gusto por el crimen era lo primero que se anunciaba en mí, y yo pensaba mucho más en sustraer el oro para procurarme el placer del robo que para prodigarlo en goces. Llego a la cita arreglada con todo lo que el arte podía añadir a los encantos que me había prestado la naturaleza, era imposible, me atrevo a decirlo, estar más hermosa y más elegante. Si no temiese interrumpir mis relatos, sin duda os haría una descripción de esta casa de campo encantadora, que puede verse en el extremo de Europa, quizás, es el lugar de Roma que encierra antigüedades más preciosas. Tendría que pintar o usar esas terrazas con jardines, estos son los más frescos, los más cuidados, los más agradablemente diseñados de toda Italia. Pero, como tengo menos interés en narraros detalles descriptivos que en transmitiros hechos, pasaré enseguida a los acontecimientos, segura de no disgustaros por hacer un inciso para los unos en apoyo de los otros. Confieso que mi asombro fue enorme cuando vi a la princesa Borghese entrando en casa del cardenal Albaní. Charlaba con Bernice en el vano de una ventana, en cuanto me vieron, ambos se interrumpieron para venir a mi encuentro. ¡Cuán hermosa es! dice Olimpe. Cardenal continuó dirigiéndose al viejo Albaní, que no dejaba de mirarme, estaréis de acuerdo en que no tenemos una mujer más hermosa en Roma. Nada más cierto, dijeron a la vez los dos cardenales. Y nos retiramos.